Yo pregunto, ¿no es una irresponsabilidad? No, no, pregunto en serio. ¿Por el saltito? El mejor penalero que tenés en la Copa te hace. El mejor penalero de fútbol que va a te hace. ¿Pero en qué instancia lo hacen? ¿En qué etapa? ¿En qué torneo? Porque yo voy a la definición de... Yo voy para Alejandro Silva. No, él lo hizo en la Núr River. Cuando sobre la hora... Y el año pasado... Pegó el saltito y eliminó a River de Copa del Rápido. ¿De Boraní, Cerro? ¿De Boraní? O sea, instancia decisiva. Y alguna vez le van a atajar y no va a ser una irresponsabilidad. Yo estaría muy molesto con él. Porque estos son partidos definitorios donde vos tenés que asegurar, tenés que patear. Y no sé, a mí me parece que no, 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 no. Igualter Klan no es un fenómeno, un crack, no es Cristiano Ronaldo, no sé. A mí no me gusta. A lo mejor estoy equivocado. El único penal donde creo que lo que está mencionando no va a tener objeción es aquel venezolano de Independiente de Campo Grande. Porque esto es lujo, Dani. Esto puede buscar lujo. En un momento donde no, 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 no. No, 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 ¿sabes por qué? Por eso te digo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo si soy su compañero. Pero vos te acuerdas el penal que te estoy diciendo. Lo miraría de reojo. Vos te acuerdas el penal que yo no me acuerdo. No, no me acuerdo. Cuando veas, ahí sí, todo, vamos a decir, yo voy a estar 100% con lo que vos decís. ¿Sabes por qué no estoy en esta? Porque ese salto final es un argumento para ganar segundo o para ganar fracciones de segundo contra el arquero. O sea, ese salto no es sobrar. Ese salto es un recurso. Entonces, y muchos saltan así para tratar de ver hasta el último momento hacia dónde va a ir el arquero. Y al no moverse, muchas veces vos tenés que esquinar aún más. Y es lo que ocurre. Con otro estilo, lo que le pasó en la finalísima a Javi Baez. Por eso, a lo mejor yo estoy enchafado a la antigua. Pero yo aseguraría, yo le diría al jugador, hermano, acá no hay saltito, acá no vayas a buscar el lobito, el gol, el panenca. Y así terminó. Con clasificación de dos de octubre. Yo te imagino. Pero tampoco, también fallan los que ejecutan de forma convencional. Acá lo que está en el antecedente es claro, es que este estilo ya le fue mal. Y quiero corregir el dato, porque fue contra Botafogo. Y en el año 2019, cuando el partido estaba 0-0 en Villaliza, él dispara de esa forma y va en el travesaño, termina perdiendo solo 1-0 jugando de local acá. Y bueno, y si tenés mal 4-0, entonces ¿para qué? Eso sí juega en su contra. Eso sí juega en su contra. Ah, eso nomás voy. No quiero armar un escándalo ni una polémica, pero no sé, inevitable puede que dé mi opinión. Claro, ¿verdad? Yo después le voy a pedir a los muchachos del canal que busquen ese penal de Independiente Campo Grande en Colombia. Bueno, ese fue... El venezolano. Ese sí yo te... Ah, no, ese... Ese penal que estoy hablando. No, no, no. Pero ese es un penal que los compañeros de Independiente se fueron prácticamente a agarrarle del cuello al... Pero mira, compara esto con lo que anoche hizo claro. Este sí, este sí, lo declaro anoche o no. No sé, pero yo... A ver, Federico, ¿vos qué pensás? Vamos a hablar un poco de audio. Estoy buscando... ¿Vos viste cómo le pegó el penal contra Botafogo a Ariel? Sí, así le pegó Federico. Con saltito, de verdad. Salto, pero... Pero fíjate que ayer, por ejemplo, de los penaleros, pocos eligieron la potencia. Es más, si vamos a una cuestión también de... Porque viste siempre que el arquero no tiene nada que perder. Hoy en día se mira todo con lupa. Ayer Kili fue hacia el mismo lado. Kili se fue todos los remates a la derecha y todos fueron a la izquierda. La orden era para toda la izquierda. Viste que hay arquero que le cuesta mucho más... Siempre hablamos del perfil de arquero, ¿no? Una me andan pateada acá, entonces los cinco me iban a ir hacia atrás. Yo creo que fue orden... Porque todos le pegan igual, ¿eh? Por eso. Poste abajo, izquierda. Hasta el medio... Ahora le ha dicho, pegale abajo a la izquierda y no alcanza. Porque él atajó muchos penales en aquella sudamericana. Que eliminó Olimpia, Botafogo y compañía. Pero siempre a la derecha. Pero en medio de todo eso, qué lindo estuvo el partido, ¿no? Un partido, ¿no? Los 15, 20 minutos finales, Federico, Dani Ariel. Él fue famoso y de vuelta. Totalmente, estupendo. Y conectando con lo que ayer te decía, cuando vos preguntabas el tema del mejor equipo, te decía, si a Nacional le ponen el fictus siempre el Cerro de Olimpia, capaz sea... Les cuesta estos partidos. Fíjate contra el 12, jugó tres veces y no le ganó ninguna de las tres... Pero acá se da... Hay un partido diferente de aquello. Pero en el primer tiempo... 12 en el primer tiempo, hasta jugó mejor. Por eso, en el primer tiempo... Pero 12 lo atacó. Pero... O sea, la diferencia... 12 lo pudo haber ganado solo al final. Pero en el primer tiempo... Sí, pero en el primer tiempo lo atacó 12 a Nacional. A diferencia de los dos partidos anteriores, donde lo había esperado. Le salió a copar la parada a 12, buscando el gol de visitante. Esta, por ejemplo, fue la más clara del primer tiempo. Esta es la de Pablo. O sea, porque entraban cualquier gol y obligaban a Nacional a hacer dos. Y con esto... O sea, histórico, feliz, lo del 12. Que el viernes va a haber su nombre ahí en el papelito del sorteo de la Sudamericana. Y para Nacional, con lo que ayer decíamos, se puede meter en la pelea. O sea, suena contradictorio. Pero con la eliminación Nacional, ahora sí tendrá las ocho finales que vos ayer estabas mencionando. Esa jugadora que estoy viendo a través de Walter Clara. Es muy complicada. ¿Sabes por qué te voy a decir? Retrocean un poco y vean de nuevo. Él no se suspende en el aire. Él hace un saltito, pero ya le pega inmediatamente. No, es como dice Dani, que quiso ganar tiempo. Alejandro Silva, un especialista. Mira, ahí está. Le pegó directo. Él saltó antes. Y Alejandro Silva, fíjense, suele saltar ya frente a la pelota y se queda suspendido, viste. Entonces, ¿dónde él quiso ganar tiempo para que el arquero se estire a un lugar? O a la derecha o a la izquierda. Alejandro Silva es un especialista en este tipo de remate. Lo que nos gusta que en algún momento se equivoque también, ¿verdad? Pero él no se queda suspendido en el aire. Es muy difícil eso. Eso está prohibido. Alejandro Silva lo hizo muchas veces. Se queda frente a la pelota, ¿verdad? Salta antes, ¿verdad? Y después le pega. No, lo que pasa es que si hace eso, está una especie de paradinha. Bueno, pero cuantos penales entonces le iban a... Pasa que su objetivo él consiguió en la maniobra de distracción. Pasa que le pegó mal nomás, porque por eso el arquero va a buscar el caño izquierdo. Le pegó mal nomás, es decir, nomás es 900 mil dólares, él nomás. Ya sé, ya sé, ya sé. No, pero... No, yo digo lo que pienso. A lo mejor estoy equivocado. No, Bruno, porque esto forma parte de decir... A ver, Maradona rompe al... Messi rompe al... No, 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 no. ¿Cómo que no? Sí, rompe al también, pero... Sí, pero... Acá lo que recordamos, Valdez Clávez, es dos penales. Estamos recordando dos penales ya. Medio cruzales, ¿verdad? Este es... Este es el penal más caliente. ¿Alante este es el penal más caliente de la vida de Ale Silva? Eh, igual, igual. Solo que... Solo que... Bien de poner una pelota... ¿Qué? Ahí está, el penal de Ale Silva. Es la misma. O sea, vos... El tema del salto, vos ganás algunas fracciones. Lo que pasa es que... Eh... Silva... Por eso uno dice... Silva es el mejor penalero que tenemos acá en el Fútbol Paraguay. Y... Mucho de eso tiene que ver con ese salto. Ese salto final. Porque vos... Y con la colocación, ¿verdad? Porque... Si vos vas al espíritu, claro, también lo descolocó al arguero. Pero no acertó el arco. Él consiguió lo que él quiso. La premisa es acertar el arco. A dejarlo. Empezando por ahí. Bueno, ya. No, pero el tema es... No acertó el arco. No, le pegó, no. Es que la premisa es acertar el arco. Bueno, eh... Eso, pues me estoy diciendo nomás. Si se te ataca, por ejemplo, ya es... Acá, Figueroa... No, claro. El... Sí, me recuerda aquí que salió por aquí que el... Yo justo estaba pensando en eso. ¿Qué le habrá dicho a Rodrigo? Y Rodrigo tuvo un penal contra Independiente del Valle faltando un minuto. Que la tiró arriba el travesaño, ¿verdad? Que la reventó. Era... Era tres millones de dólares. Sí, que salió el... Independiente del Valle. Con Independiente del Valle. Que salió recontra caliente. Tenemos la grabación acá cuando el... Arriba del travesaño. Se le acercó y le dijo... Dijo... No le dijo al periodista. Dijo... La... La sed de tu madre, hijo de... Hasta quería dejar el fútbol. No. Me acuerdo que... Semanas después hablamos... No le dijo al periodista. Vuelvo a repetir. Él... Él... Él mismo se autorrecriminó. Gracias. El penal Independiente después llega a la final. Claro. ¿Es el Valle? 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 Lo habrá entendido aclaro. Digo yo porque... Envió a Wilson un video de una... Cristian Riviera estaba destruido en la conferencia de prensa. Es más, y se confunden. Le dice... No, y le dice Walter Clark justamente. Le dice Walter Clark. La chica que conduce la conferencia dice... Estamos con Juan Walter Clark. Y él le mira con la cara y le dice... Soy Cristian Riviera. Sí, sí, sí. Está Edgar Orsusa, jugador de Nacional. Edgar, ¿cómo te va? Edgar, perdón. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás, Edgar? Bien, bien. Me imagino que golpeado, ¿verdad? Anímicamente duelen este tipo de eliminaciones. Después de la campaña que se hizo, de todo lo que se habló de Nacional, producto de su campaña en el campeonato local también. Y acá estamos debatiendo un poco el tema del penal, ¿verdad? O sea, yo le estaba diciendo a los compañeros... Lo que pasa es que a lo mejor, en mi sinceridad, le va a molestar a algunos, ¿verdad? Pero digo lo que pienso con mucho respeto, ¿verdad? Yo soy de la teoría de que en estas instancias, en los penales tenés que asegurar, hay que tratar de asegurar, nadie te dice que aunque vos vayas y le pegues convencionalmente no vas a fallar, pero hacer una jugada así como esta es igual a los penales. No es convencional, entonces ya corre un riesgo, al no ser algo que es habitual en el fútbol. No sé si a lo mejor yo estoy equivocado, pero vos que sos futbolista me... Podés opinar libremente, sin ningún problema si estás en desacuerdo con lo que te estoy diciendo. Y el fútbol es... por eso es lindo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo pensamiento ni la misma forma de ver. Si el jugador por ahí tiene ese estilo de siempre patear así y ir a la final del mundo y es el último penal y patea así, está bien, pienso que igual te lo han pateado así en Sudamérica, hecho jugo también en Copa Sudamericana mismo, creo yo. Y morir a lo suyo, correr un riesgo siempre en patear un penal es que te atajen. Como decían profesor mío, lo único que falla normalmente son los que se animan a patear. Sí. Él se animó y hizo, pató afuera. Y lastimosamente para ahí se queda marcado porque fue el único penal que cerró, no, pero se convirtió en todo, así que... Por eso, por ahí se está hablando de eso. Y por ahí... ¿Cómo te digo? Igualábamos la serie, íbamos de mata-mata y iba a quedar para... Anécdota. Pero por ahí él quedó un poco marcado porque fue el único penal que cerró. Claro. No, a lo que voy nomás es yo a lo siguiente. Que si yo soy técnico, yo le voy a decir a los jugadores, muchachos, no vamos a correr riesgo. Es asegurar lo máximo posible. Y el que se equivoca, se equivoca. Pero yo creo que hay una palabra acá común que se está utilizando, que es riesgo. Y para mí, Walter, lastimosamente decidió correr ese riesgo, ¿verdad? No, el riesgo ya lo estás corriendo al patear mismo, ¿no? Después de la polma o el estilo ya es diferente. Eso es mi opinión, ¿no? También respecto mucho a lo que vos decís. Claro, claro, claro que sí. La mayoría por ahí, si preferís patear puerto al medio, la mayoría te va a patear puerto al medio. Pero yo eso te digo, él capaz tiene ese estilo de patear y lo erró. Y ahí está. Sí, sí, sí. ¿El trámite del partido lo merecieron ganar o refleja el empate? ¿Fue justo en la serie, te pregunto? Yo pienso que en el primer partido tuvimos más chances, lo pudimos haber liquidado. Yo me quedo con eso ahí en Ia Liza, tuvimos chances clarísimas que desaprovechamos. Y después, bueno, en realidad ya jugó contigo dos veces seguidos. También ya se conoce, se estudia un poco más. Ayer no tuvimos chances claras, claras. También hicimos grandes gastes contra Guaraní. Y pienso que por ahí la verdad pesaba un poco a los delanteros. Más que nada, creo que hizo gran esfuerzo. Y no sé, de ayer, por ejemplo, al 100%. Entonces, eso a ellos le llevaban, a los equipos que le llevaban a los penales. Se ganaron, no queda más otra que felicitarle, de darle mayor los éxitos a 12 de octubre y que no represente de la manera en las campañas nacionales. Edgardo, muchísimas gracias por atendernos. De todas maneras, es encomiable. Encomiable es lo que está haciendo Nacional, que no tiene el gran presupuesto y el gran plantel de otros equipos y está a un punto de los líderes. Así que se van a enfocar en el campeonato local a partir de este momento. Edgardo, muchísimas gracias por atendernos. Fuerza, muy amable. Vale, gracias a ustedes, cuando gusten. Gracias. Edgardo Orsizo, el jugador de Nacional. Nacional juega contra Sol de América el sábado, ya las 18.15, por el campeonato local. Lo tenemos a... ¿a quién? Notas, Pedro Sarabia y Rodrigo López, los de Libertad. Tengo muchísimos mensajes de WhatsApp. Dice, por ejemplo, algunos hacen el salto, pero porque es su modo de asegurar, porque su mirada o temor de chutar liberan al engañar al arquero. ¿Quién está, muchacho? Mauro Cardoso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Matecobio. Tranquilo, pa, ya había página. Sí, pende, 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 rico, po, a jubio. No, David, no. David, no entiendo el jugador del millón ahora. Ah, eso es locura, vete, nada. No, 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 no. Ah, no, pues me va a dar algún plugo ahí la otra matada la partida allá. No, 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 todo parejito. Ah, qué, qué barro, ¿qué pensaste? Estamos acá debatiendo y hablando del penal de Walter Clark. Sí, legalmente, decime. Estaba escuchando. Estaba escuchando. Bueno, hace de cuenta que no te escucha nadie. Legalmente, ¿qué pensaste? Cuando venía, yo sabía cómo me bateaba. Y cuando venía y hizo el saltito, me tenía que volver a levantar acá donde podía. Y cuando batía, yo lo daba a la gran... Y cuando vi que se fuera afuera, hice el grito. Estaba apurado. Será que este es el primer paso. No sé, va a decir que hacía una historia más. Son todas las palabras que en ese momento a mí no me creaban. Ah, o sea que voy a... Yo por la imagen que vi, el primero en directo estaba viendo el partido, después he visto la repetición. Yo creo que voy a irse por perdido ese penal, ¿verdad? Sí, yo pensé que entró. Yo ya... Si me colocó totalmente, yo... Él sabe pasear, se pasea bien. Y cuando bateó, lo daba allí, agaché la pared, y al mirante se fue y golpeó el tablero. Ahí... Ahí se nos dio la acción. Pero vos escuchaste o viste cuando salió la pelota? O sea, vos escuchaste nomás ya el golpe del tablero y ahí te diste cuenta que falló, pero... Sí, cuando pasó al lado del palo y al escuchar el tablero, aseguré que tiró afuera. Espera, vos estás moviendo la imagen. Patea, Clara... Sí, yo me agacho, me agacho, yo me agacho ahí. Y ahí se usó cuando golpea el tablero. ¿Y vos sabías que él patea así? Que él suele patear así? Sí, sí, le... Tenía el video, él estudiado, tenía de... Él, de Kili... Y de Villagra y de Rivero. ¿Kili te chutó en el medio? Sí, yo vi que es un verdadero, se dio mucho, pues chutá está a la izquierda, después de la video, empezó a publicar el chutá mismo, y se te da hasta en serio. Ajá, estaba en el chutá. Pero, o sea, Walter Clapio siempre empezó a publicar. Sí, siempre. ¿Pero siempre hace el salto, el saltito? Siempre hace. En el video que yo tenía, él hizo el saltito y... No, pero siempre hace, o en unos partidos nomás hizo. No, siempre hace. Ah, siempre hace. Y si vos... Oye, ¿puedo hacer a...? Eh, lo que... Hizo, vio, o hay... ¿O pudo ir ahí? Ah, mí sí, vio, con lo que hacé. Mauro, eh... Decime una cosa, aparte de la cuestión económica, todo, eh... ¿Cuántos años vos tenés? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Digo, porque... ¿Vos sabés lo que es entrar en la serie de grupo en la sudamericana? Eh... Te van a ver, vas a estar en la viviera... Ella está jugando Interliga, Aston Nuevo Barrio, dice... Mauro, ¿cierto? Ah, no sabía. Sí, yo jugué... Jugué en Liga de Acai, Liga Tirayú, Liga Calatehueña, y después recibo Liga el 12 de octubre. ¿Y ahora estás jugando a nivel internacional? Ahora... Dios me dirá, en el discuto, yo estaba viendo una foto en la cancha de... Se llama... Yo jugué en el 8 de diciembre de Calatehueña, viene en... Se llama Pacheco, la compañía, que está una hora y media del centro de Calatehueña, en una cancha... Eh... Que jugamos Liga, y allí estaba en el estadio Defensor del Chaco, después de 10 años. Mauro, bueno, la vuelta a la vida, Mauro, pero vos cuando... eh... tenías 20 años, poquito más, ya estabas... parte de aquel plantel del 12 que jugó un par de copas. Sí, yo debuté... A los 18 años, yo ya debuté con el 12 de octubre en primera división. Yo debuté en aquella copa pre-libertadores que se hizo. Exacto, por eso recuerdo... Ayer hubo una... Hablaron entre los compañeros para todos pegarle al mismo palo a tus compañeros, todos elegían las penales, o fue una decisión que cada uno tomó? Acá me están diciendo que nuestro relator de la radio gritó los goles de Walter Clark. Buscamos go... ¿Eh? O Pura Jaime Malagora había sido... No, pero es que te engañaban las jugadas, se parecía... Sí. No, una cosa impresionante, pues. ¿Eso es que el penal de Guerlain parecía? ¿De acuerdo? El penal de Guerlain en el 94. Que pegan el cartel. Ese gritaron también. Claro, y le descolocan al arquero a Danilo. Y pegan el cartel y el relator de la televisión gritó ¿Quién era el gato teche? El gato. Y la gente en la cancha gritó. Ayer sabía gente en la cancha y iba a gritar en principio. Lo que pasa es que en el 94 había muchas serpentinas. Sí, sí, sí. Claro. Y si yo... Pasó uno, ahora ha sido el único. Porque... No, llegó ya a gritar. Eh... ¿Y cómo continúa la historia? Eh... No te quiero ni por una cuestión de seguridad, pero ya te cobraste me van a cobrar ya ustedes ahora. ¿Cómo es el arreglo de la bolsa? Ya tú ya fue una vez de esta manera. No. ¿A qué se... Es que se coge luego pronto? No. No, ya se va. No, ya se va. No, ya se va. Hay un barrio de la recorra. No, ya se va. No, ya se va. No, ya se va. No, pero directo al banco, eh... Mauro, pero... Pero ya se arregló, ¿verdad? Hablando en serio, ya se arregló esto que para la tranquilidad de ustedes también. Sí, eso se arregló todo al inicio de la temporada. Cuando entramos en la pretemporada ya se hizo una reunión con el presidente y ya se acordó todos los montos por clasificación, por permanencia, por todo lo que se pueda ir logrando. Está bien. Mauro, ¿vos tenés un hijo alquero en Cerro Porteño? Sí. El sábado, gracias a Dios, firmó contrato con Cerro Porteño por cinco años. Tiene 18 años y está en el equipo selectivo ahora. En el selectivo, ¿cómo se llama? Erwin Cardoso. ¿Cómo? Erwin Cardoso. ¿Así como Erwin Ávalos? Así mismo. Ah, Erwin Cardoso. ¿Y tiene tu estatura así grande como vos? Sí, él tiene un 83 ya tiene y hace tres años que estaba, tres, cuatro años que estaba en el cerro. Yo le llevé a una prueba que hubo acá en Calapegua. Ah, ya, pues eso es la promoción para este ponándose, Mauro. Sí, y ya practicó el año pasado, tuvo tres, cuatro entrenamientos con el plantel de primera cuando se lo estaba en la copa. Ah, y yo le llevaba al entrenamiento a la mañana, él es mi hijo. Yo le llevaba al entrenamiento a la mañana y después yo me iba a entrenar. Ah, qué bueno será. Y decime, ¿qué tal le ve al chico Martín el arquero de Cerro Porteño? Increíble, tiene un talento impresionante y es joven. Y aparte, cuando era más joven ya se le veía que tenía los ratos de ahora que está en Cerro, creció bastante como arquero y yo creo que con él se lo tiene la confianza plena que tiene un muy buen arquero. Mauro, vos ya estabas cuando tuvo 12 de octubre su última participación en Copa Internacional, Copa Libertadores en el 2002. Ya le preguntó. Perdón, perdón, porque acá me digo. Sí, yo estuve desde el 2000 hasta el 2007 en el 12 y yo estuve en la primera lista de la Copa Libertadores como tercer arquero. Bien, pero no viajé a ninguno, no quedé suplente a ninguno porque antes iban solo dos vaqueros. Luego me quedé en la lista del siguiente año y ya estuve contra el Nacional de Ecuador de suplente contra América de Cali. Te manda saludos justo Colmán de la ciudad de Itagua. Sí, doctor, un abrazo. Mucha gente de Itagua está muy contenta realmente. Gracias por atendernos, gracias, muy amables, felicidades, que disfruten de este gran momento realmente, se merece el pueblo docista y un club tan humilde como el de ustedes. Gracias, Mauro. Muchísimas gracias y estamos siempre a la orden. Gracias, Mauro, muy amable. Mauro Cardoso. Poneme un poco al aire del relato del relato de Johnny, ¿verdad? Johnny llegó a gritar el gol. Es que, vos sabés que yo estaba haciendo la televisión y Chipi, nuestro colega, relató también el gol. Dijo gol y después se dio cuenta que no, es que ya dio por seguro de que entraba la pelota. Es que casi siempre el que pega ese salto ya es con loca, suele meter. Y acá en el archivo estábamos viendo. Lo digo bien, a mí que nada que le llame ahora a Chipi y Dian, le está bajando la caña a Bruno porque el teléfono cortado y la maldad, el ñañacismo es mortal. No, si quiero le digo... Decirle, voy a aclarar, no va a faltar el cuñají, el maricón que le llame, ahí Bruno te está bajando la caña, no faltamos... Ay, aclaro nomás eso para no pelearme con mi amigo pero yo estaba siguiendo la televisión porque estaba por entrar en la televisión acá en ABC y los muchachos estaban viendo en el monitor y vos sabés que gritó Chipi y después dijo no, no, echó la pelota y le pasó a Johnny, poné un poquitito al aire, esto le pasa a cualquier. Clark toma mucha distancia, no quiere ver la acción el arquero Rojas, Walter Clark de Zurda, yo la fuera. Está bien, pero... Sí, 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 sí. Otro que gritaron más largo. Yo la fuera. No, ya está alargando, Martí, ya está distando. poné el bruto y que siga. Espera. Poné, poné. No, no, ya la alargó. Otro se pone como institucional, hermano. Yo no sé por qué Chulé miró a Ariel, ¿verdad? Cuando dijo hubo otro que gritaron más tiempo. En un partido de Ciudadete fue una jugada parecida, parecía que estaba... No, pero pongamos todo. Eso es lo que pido, la justicia es muy selectiva de las mensajes. y por la justicia para Bayern, pero Ariel... Pero volviendo a lo que vos planteabas, y a mí me parece un buen planteamiento, inclusive extrapolándolo netamente del penal. Acá con Federico decíamos, vos sabés que en el archivo encuentro que Claras elegido figura en un partido cuando él era el penalero de Sol. Había hecho tres goles seguidos de penal. Y él confiesa quién fue quien le enseñó a patear así. Que es justamente el actual técnico de Sol de América. Alguien que algo sabe de penales. Eber Almeida. Eber Hugo Almeida. Sí, señor. Bueno, fíjate, Dani, quiero agregar, hay una parte donde están los goles de Walter Claras. Estás pateando los penales. Sí, esa la forma de patear la verdad me enseñó el profe Eber Hugo Almeida. Ahí está, Walter. Bueno, bueno. Almeida me enseñó. 2019. Quiero decir que mirando el archivo el Independiente de Campo Grande no saltaba. No, por eso que era penalero Claro, era penalero pero no saltaba. Él comienza a dar saltitos a partir de Sol de América. Ah. 2019. Pues tiene goles de penales de Independiente de Campo Grande. Sí. En General Día también, pero el saltito, el salto lo dijo para hacer juego de Palabras en Sol de América. Y a mí me tocó hablar de, mira, por eso te digo, tan de eminencia en el tema de penales con Eber cuando habíamos coincidido en el Mundial de Brasil trabajando en 2014 y él tenía sus ideas y para un tipo que es récord, man, y que había atajado toneladas de penales y seguramente ahí entonces le dice a Walter mira esto y, pero lo que voy a plantear el tema es que siempre se le va a achacar más al que es distinto no tanto por el tema de la eficacia sino porque fuiste distinto o sea cuánto se le achaca al que llega a errar un penal pateando de forma convencional casi nadie pero siempre la tendencia es el que quiso ser diferente a ese yo creo que pasa más y por eso es como que no te salgas del molde pero el salto porque hace rato claro es diferente a la picada de Abreu de Cecilio y de Vendrix ¿verdad? estamos hablando de la picadita pero hay forma de picar por ejemplo la de Vendrix él pica y además pica mal claro claro no no es que el hecho de picar un penal pues ya es un riesgo muy grande ¿verdad? porque Bruno decía el saltito un riesgo y Rososa decía el riesgo para tener penal está claro pero ahí quienes asumen más riesgo todavía vos sabes cuando ustedes estaban vos y Federico estaban hablando y cuando Federico dice no el tema de no acertó nomás el arco y vos sabes que el salto asume una lista de prioridades y cambia nomás ¿qué es lo más importante en un penal vos decías acertar el arco para los que asumen el salto no vos sabes que es lo más importante descolocar al arquero el movimiento del arquero o sea ellos dicen y de que me decías si acierto al arco pero no tengo ni la fuerza o no soy tan esquinado entonces yo digo mi fortaleza va a ser descolocarle al tipo por eso este tipo de penales ¿qué hacen los arqueros cuando saben que van a agarrar a este tipo de penales lo que nos dijo Mauro ellos saben que jamás tienen que jugarse antes entonces ¿qué hacen? aguardan hasta el final y muchos de ellos esperan que porque nos van a atajar ese penal aguardan que el hecho de haberle aguantado hasta el final les haga lo que ocurrió con Walter que demasiado quieran esquinar porque el que salta es esperando que este se va a mover un ratito antes y yo le descoloco lo que pasa es que en el recuerdo va a quedar el penal contra Botafogo Copa Sudamericana Internacional 0 a 0 el partido después de eso Botafogo ganó en Villariza y va a quedar este el que vimos con San Lorenzo no va a quedar entonces no va a decir que el saltito declara para la próxima no te voy a poner un ejemplo que se preocupe por acertar algo porque internacionalmente en los penales de más compromiso en los penales más calientes no les fue bien hoy el futbolero Bruno bueno entonces entonces me está dando un punto a favor porque acá sabes que acá los amigos de Guasán me están reventando me están diciendo que expulsa no le estoy ni bajando la caña a Walter estoy diciendo que me parece que es un riesgo que corrió y al correr un riesgo vos sabés que te podés tenés más las de perder que las de ganar cuando tomás un riesgo hermano aparte para la próxima tanda de penales ya va a entrar de esta forma acá me contaba gracias Pedrito Rodrigo Ro contra Independiente del Valle contra River de Argentina que después termina ganando River cuando el partido estaba 0 a 0 y Erra contra Chapecoense donde queda eliminado Libertad si 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 Roberto Vallo decidió no patear más un penal en Italia después del 94 98 penales para Italia contra Chile sobre la hora de budo de Italia acá me dice Carlos María Franco que tiene realmente mucha memoria y vivió tiene historia Raimundo Aguilera le atajó un penal a Pelé cuando jugaba en el portugués a San Pablo verá Alcide Valle le atajó un penal a Diego Maradona cuando él jugaba por Argentinos Juniors o sea no claro Alcide Valle fue en un partido de sub-20 amistoso yo te leo quiero nomás lo siguiente pero yo le pido sinceridad vamos a ser sinceros cuando Maradona jugaba Argentinos Juniors ahora ha dicho que todavía no jugaban Boca pero fue por la selección se entiende Maradona era juvenil de Argentinos Juniors y jugaba en la selección argentina así fue apelo a la sinceridad de cada uno apelo a la sinceridad de cada uno no me vengan con discurso por favor le pido y después le vamos a saludar sinceramente Ariel sinceramente y mirá que voy a hablar de un fenómeno del fútbol paraguayo que yo estoy seguro que estaría con mi tesitura lamentablemente ya no vive pero yo le conozco muy bien porque trabajé con él compartí con él fui su amigo y hablamos de fútbol pero muchísimo es más tuve la gracia de que me regaló una camiseta del Barcelona una camiseta única que se lanzó en el centenario de Rivaldo número 7 y que tenía el color azul y rojo no de manera horizontal sino de manera vertical recuerdan era el equipazo que tenía estaba Cluiver Ronaldinho estaba como se llama Rivaldo ese era un equipazo hermano y me regaló él porque él se fue al centenario invitado y a cada jugador se le regaló dos camisetas del Barcelona y él me regaló una camiseta de Rivaldo estoy hablando de Cayetano Rey ¿qué vos pensás que le iba a decir Cayetano Rey a Walter Clark sinceramente con el corazón en la mano responderme un poco Ariel sinceramente no sé Bruno porque yo no 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 conozco mucho el perfil de Cayetano Rey en cuanto al manejo como técnico no te acordás me acuerdo me acuerdo que él vivía el partido era pintoresco en las declaraciones pero de ahí a grupalmente cómo manejar el grupo no no ahí jacure jacure no es cómo manejar el grupo ahí en el momento yo te hablo yo creo que el técnico normalmente da confianza al jugador y no porque uno rompe un penal es culpa solo de uno yo no estoy diciendo que es la culpa de él yo lo que dije es que me parece que corrió un riesgo que yo si era técnico yo le decía asegúrenme los penales muchachos acá no o sea yo no haría esa jugada de lujo para mí es una jugada de lujo para mí arranca la conferencia de prensa Robert Morales jugador de Cerro Porteño buenas tardes para todos estamos dando inicio a la conferencia de prensa del jugador del Cerro Porteño Robert Morales vamos a dar paso ya a las preguntas de los colegas habilitados entonces comenzamos con ABC Cardinal 730 Juan Martín Figuero adelante Juan gracias Fernando que tal Robert como están saludo para todos Robert bueno hablarnos un poco de este momento que tenés la oportunidad que está aprovechando está siendo el goleador actualmente de Cerro Porteño en lo que va de este torneo ¿cómo tomás eso? ¿esperabas esto tan rápido? hola Juan yo diría que es un momento muy feliz por lo que estoy pasando venía preparándome para para esta oportunidad y gracias a Dios me está dando de la mejor manera Robert la segunda consulta que tengo en las últimas semanas habló mucho sobre lo que pasa en las divisiones inferiores principalmente futbolistas que van de Cerro Olimpia de Olimpia a Cerro Porteño me gustaría conocer tu opinión vos que también viviste eso también tuviste esa transferencia de Olimpia a Cerro Porteño ¿qué pensás de todo esto que se generó en las últimas semanas en las inferiores principalmente? Sí vi los comentarios en la semana sobre sobre los jugadores nuevos y yo personalmente lo lo tomaría como como diría que es un momento que que no sé no es no 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 tengo una una palabra específica de cómo decirte cómo se siente de de cambiar del del club el lodo más grande de Paraguay obviamente pero yo diría que lo mejor que que un jugador tendría que hacer es meterle con todo y bueno a esperar la oportunidad Gracias muy amable Muchas gracias Juan Martín y a la gente de ese cardinal vamos con la gente de 1080 monumental ya está allí Víctor Villalba adelante Víctor buen día Gracias Robert que tal buen día te quiero preguntar por la influencia que tiene para vos en este momento Francisco Arce como entrenador porque él en su momento incluso admitía que ya te conocía de inferiores de Olimpia que te dio la confianza de hacer la pretemporada ya el año pasado con Cerro Porteño y en cuanto a las indicaciones todo lo demás cómo va ayudando él para que crezca tu juego y cada vez veamos mayores cosas de tu potencial yo diría que que el Profe Chiqui sería como como un papá para cada para cada jugador en la manera en que que nos tratan nos hablan nos dan las indicaciones y ese sería mi mi punto adelante Víctor ahora sí lo segundo que te quiero preguntar Robert la compañía con Bocelli porque estaban conformando la dupla delantera de Cerro en los últimos partidos ¿cómo es jugar con Bocelli? desde la complementación desde las indicaciones consejos por ejemplo que te brinda el experimentado delantero argentino sí Bocelli siempre me da me da las indicaciones y obviamente como como no no hacer caso a lo que que me dice un jugador experimentado como él y bueno jugar ahí con él es es un privilegio y bueno obviamente no tanto como a mí se nos está dando de la mejor manera bueno muchísimas gracias a la gente de Monumental pasamos ahora con la gente de Radio Primero de Marzo 780 Ernesto Jimena está por allá adelante Ernesto Gracias Fernando ¿qué tal Robert? un gusto como siempre saludarte la primera consulta ¿por dónde pensás que pasa este buen momento tuyo? ayuda mucho también las indicaciones lo que te va pidiendo Francisco Arce y sobre todo teniendo al lado a Mauro Bocelli como ya recién lo estabas comentando Buenas tardes primeramente yo diría que viene a ser el trabajo de un principio el estar preparado para cuando llegue la oportunidad y lo de Mauro como dije recién para mí es un un privilegio el estar jugando ahí al lado suyo y que me esté dando indicaciones un experimentado como él te tocó la oportunidad Robert y lo estabas aprovechando muy bien comentando un poquitito justamente cuando llegabas al selectivo de Cerro Porteño con el profesor Mingo Salcedo y pasando este buen momento que te viene a la cabeza todos esos momentos que te tocó vivir justamente esos primeros días en el selectivo de Cerro Porteño sí yo lo veía como como lo dije a mi representante de un principio tenía muchas ganas le dije de un principio que que yo podía jugar yo yo tenía las condiciones y bueno prepararme ya cuando me toque la oportunidad poder aprovechar al máximo gracias Robert ahí está muchísimas gracias a Ernesto y a toda la gente de la 780 pasamos ahora con la gente de la 650M Radio 1 está por allí Darío López adelante Darío tranquilo papá como le dije al amigo recientemente el profe nos habla como como un padre a cada uno de nosotros y bueno hacer caso a lo que hice porque no 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 cualquiera te está diciendo te está diciendo el profe chiquiarse y bueno se me está dando de esa manera como como él quiere como el equipo quiere y como la gente quiere Robert de los concepcioneros ayer bajar bajiste y menes jorí de la gente de sí de la gente 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 acuerda y gurila acuerda hacer listas para el tema y güey como concepcionero ayer de su acuerda acuerda de la gente ayer sí más que nada ellos están muy felices conmigo por lo que estoy pasando en este momento ahora y así como dijiste eran todos limpitas pero ahora ya ya están en el lado de cerro gracias Robert muchas gracias a Darío a la gente de Radio 1 pasamos ahora con la gente de Universo 970 Jorge Izquierdo está allí adelante porque hola Robert saludos a otros colegas te quiero preguntar en estos días tu padre estaba charlando con los medios radiales y decía de tu sueño de jugar por la luz roja y también de ser transferido al exterior cuando saliste de Concepción para venir hacia su club ¿qué promesa le hiciste vos? el hecho jamás porque imagínate mucha vida de sacrificio y ahora los está aprovechando al 100% Robert sí siempre siempre tengo la conversación con mi padre y sabe que que eso es mi sueño y como como sueño de todo jugador también y desde que vine le dije que que pelearía por el puesto y llegar a la primera edición te quiero tocar este punto porque ya estabas hablando mucho de Chiqui pero cuando convertiste el gol el domingo pasado al tesor de américa te fuiste primeramente saludado por los compañeros pero después hay un abrazo realmente especial con Chiqui hasta pareciera hacer que te da un beso en la frente parece un padre a su hijo pero en la premia al partido él te da una indicación especial a vos o ya se realiza eso durante la semana no eso se estaría realizando durante la semana en cada entrenamiento en que vendría a ser cada uno y el abrazo es el lo mío es querer festejar con todo obviamente muchas gracias a la gente de universo 970 también a jorge izquierdo vamos a pasar ahora si está la gente de un segundito por favor vamos a ubicar aquí en el en el panel allí está Pedro Torres adelante hola Robert que tal buenas tardes el saludo para todos te saluda Pepi te quiero preguntar específicamente tus sueños u objetivos con Cerro Porteño hoy habiéndote consolidado en el equipo cuáles son qué soñazo qué objetivo tenés de aquí en adelante con Cerro Porteño hola Pepi y bueno primero que nada el el sueño mío con Cerro Porteño es el de el de salir campeón bueno estamos estamos por buen camino y vamos a seguir peleando fecha tras fecha continuamos con la gente de Tigo Sports pasamos a piso adelante a Robert Morales estamos en vivo aquí Porteño Sport en nuestro informativo Robert te saluda Pato Bando dos características que pudimos observar tuyas la de hacer la diagonal siempre en el momento justo marcaste un gol en un clásico de esa manera segundo siempre buscas la forma aprovechando la característica de Bocelli que arrastra la marca de poder lograr estar libre pero esas definiciones que has logrado últimamente las de fuera del área con toda la intención de colocar la trabajaste mucho en la práctica o es algo que lo tenías ya innato hablo de tus definiciones de fuera del área y apuntando a donde querés definir no tirando al bulto simplemente buenas tardes yo diría que eso vendría a ser la práctica porque normalmente con los compañeros después de los entrenamientos nos quedamos a hacer en tiros fuera del área y bueno creo que ya ya debería ser el instinto de cada jugador ahora que que debido a la práctica no pueda salir en los partidos muchas gracias Fernando ahí está muchas gracias a la gente de Tigo Sports entonces gracias Pato gracias Pepi pasamos ahora con la gente de Mundo Cerro Chaco Coreal 1330 AM Dani Maciel está allí adelante Dani Robert Robert ¿me copias? si si te escucho reactivamos el audio por favor Dani teníamos un pequeño acople si podemos reactivar el audio para poder hacer la pregunta se estaba escuchando bien Dani ¿estás allí? estamos adelante hay un acople en el audio ahí está perfecto adelante gracias ¿qué tal Robert? ¿cómo te va? buenas tardes un saludo a todos los colegas también Robert a días nada más del sorteo de la Copa Libertadores de América donde Cerro Porteño será cabeza de serie ustedes en el grupo obviamente vos que va a ser tu primera experiencia en jugar Copa Libertadores ya están viendo eso lo están analizando lo están hablando en el grupo porque a la par estarán peleando nada más y nada menos que el título del torneo de apertura dijiste recién mi sueño es salir campeón con Cerro Porteño ¿cómo ven esa situación? y personalmente ¿cómo sentís esta posibilidad inmediata de jugar la Copa Libertadores siendo tan joven? Hola Dani sí oye claro que mi sueño es el de ser campeón y como dijiste se está aproximando el sorteo de la Copa Libertadores la cual sería mi primera experiencia y bueno como le dije a los demás vamos trabajando partido tras partido sabemos lo importante que es la Copa Libertadores para nosotros y bueno trabajar en ello para poder hacer una excelente copa recién le respondiste al colega Pato Bando sobre la práctica los entrenamientos en cuanto a la definición y por supuesto por los resultados te está yendo muy bien ahora en la posición ¿dónde te sentís más cómodo? ahí de 9-9 esperando esa última pelota o te gusta salir mucho o lo conversás con Mauro Goselli en cada jugada o en cada ataque de Cerro Porteño ¿cómo se puede presentar esto? no eso eso lo conversamos siempre con Mauro a veces me toca salir a mí a veces sale él y bueno al al tratar de hacer uno el movimiento el otro tiene que aprovechar el espacio que deja te agradezco Robert te mando un abrazo grande muchas gracias a la gente de Mundo Cerro a Dani Maciel y ahora vamos a pasar entonces por la gente de La Unión R800 AM creo que está Nico Ledesma por allí buenas tardes activamos audio por favor gracias Fer saludo a los colegas un abrazo Robert felicitaciones por el nivel con que está jugando yo quiero hablar y del tiro libre o de los tiros libres si es una materia pendiente está dentro de tus objetivos tenés un especialista como Chiquiarse ahí falta que te animes más no sos el el designado todavía o practicas para ello o o o cuál es tu pensamiento en relación a tomar la pelota para un tiro libre por ejemplo buenas tardes eh yo desde ese punto no 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 estaría practicando el en el tema de los tiros libres si me gusta el tema de patear fuera del área penales y cosas como eso mira y y lo segundo es te vemos más grande eh estás bien fuerte eh tenés un cuidado especial en la alimentación en tu casa por ejemplo estás siguiendo un un régimen que te prepara algún especialista o cómo haces para el cuidado del físico fundamental en esta etapa de tu edad digo no eh una no tengo ninguna dieta hasta ahora pero sí eh tengo una una buena alimentación acá en casa como como también lo hago en el club gracias robert gracias muchas gracias nico y a la gente de la r800 am pasamos con radio nacional 920 am está samuel cebaño por allí adelante samuel buenas tardes fernando a los colegas eh para eh robert cómo estás eh yo soy concesionero le conozco a tu papá a tu mamá eh así es que te mando fuerza y felicidades por el trabajo que estás haciendo estás jugando en Cerro Porteño y lo estás haciendo de muy buen nivel ahora hablaste justamente de tu de tus objetivos personales eh mencionaste salir campeón con Cerro Porteño pero en forma más específica Robert eh eh mantenerte dentro del equipo seguir marcando goles algunas que otras cuestiones que que todavía eh te falta cumplir sí eh como como lo dijiste el el de seguir manteniéndome en el en el equipo seguir con los goles y bueno en lo en lo personal personal me gustaría salir goleador del torneo excelente la 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 siguiente eh mira que eh lo lo dejaste afuera de una es una forma de decir ¿no? lo dejaste afuera al Pachi Carrizo eh eso es fundamental ¿qué es lo que te pide Francisco Arce específicamente eh ante cada partido o es lo mismo eh eh lo mismo lo mismo te pide siempre o o ante cada rival te pide algo diferente Francisco Arce y yo creo que eso debería de ser de acuerdo a a cómo se se presentan los partidos pero lo lo primordial que siempre me dice del el de utilizar los los espacios que 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 me quedan y que me crea Mauro gracias gracias Fernando buenas tardes muchas gracias Samuel ¿cómo te va? preguntarte un poquito en lo personal de repente hoy está haciendo la revelación en Cerro Porteño un club enorme gigantesco como el ciclón ese paso ese cambio que que estás dando en lo personal en cuanto al al cuidado es cierto hoy de repente no salís mucho de tu casa a la concentración no vas al shopping pero hoy Robert Morales es totalmente diferente a lo que fuiste antes ¿cómo estás sobrellevando eso Robert? hola eh sí eh como como lo dije un principio yo creo que es el trabajo que que venía haciendo desde que llegué en Cerro Porteño con con la gana de de querer jugar y bueno el el cuidado es es fundamental para mí en como dentro y fuera de la cancha conferencia de Robert Morales el jugador de Cerro Porteño Edgar buenas tardes buenas tardes Bruno saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo llegaron las ofertas en Berfín realizando tus compras entre el 5 y el 30 de abril vas a encontrar descuentos especiales en hornos cocinas heladeras acondicionadores de aire lavarropas bicicletas smartphones muebles somiers y mucho más además con tus compras en productos seleccionados te llevas regalos increíbles para enterarte más visita las redes sociales o via whatsapp al 0981 288 828 en Berfín hacemos de tu espacio un hogar hoy miércoles de descuentos reales hoy día de farmacias catedral hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago hace tu pedido a nuestro delivery 627 7000 al whatsapp 0985 689 701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques y hoy aprovecha pagando con el método QR tenés 10% de descuento adicional no te lo pierdas en farmacias catedral amamos cuidarte bueno juega libertad hoy ya vamos a estar con Gerardo en segundo libertad aparentemente según lo que venía escuchando de Gerardo va a poner a Mejía y a Martínez a Franco y a Merlini en el medio y arriba a Sebastián Ferreira y a Tacuara Cardoso 20-30 hoy ante el Nacional de Medellín venía Bristol y aprovecha las cuotas más bajas precios increíbles en televisores y mucho más además lo llevas sin entrega inicial escucha esta super oferta TV LG Smart de 32 pulgadas HD presión normal 18 cuotas de 205 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 129 mil guaraníes contáctanos ya en WhatsApp 0991 670 000 llamando al 519 4 mil también a través de nuestras redes sociales comprando online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país afuera está lesionado Gerardo ¿cómo te va? bien un saludo para vos a los compañeros a la audiencia ¿está fuera Merlini? Merlini quedó fuera no completó el partido hasta Olimpia y no se recuperó ah no se recuperó no se recuperó ¿y quién va a jugar en su posición en principio? Rodrigo Bogarín Iván Franco Ramón Martínez Alexander Mejía Rodrigo Rodrigo Bogarín el posible medio campo porque este equipo es decir arranco ¿cómo va a parar libertad? Martín Silva Iván Ramírez Javier Váez Alexander Barbosa Ayrton Cougo Iván Franco Ramón Martínez Alexander Mejía Rodrigo Guarín Sebastián Perreira y Oscar Tacuara Cardoso esto mucho antes ya me proporcionaron esta formación y lo de Merlini no se recuperó del todo por el golpe que tuvo y por precaución no lo citó para este compromiso de Copa Libertadores de América Bruno perfecto bueno o sea que lo de Merlini entonces Baja Bogarín no viene jugando bien Bogarín como vos lo estás viendo al menos contra Olimpia no jugó bien y Bogarín y Bogarín como es habitual con altibajos en Guaraní ya se había presentado con esa situación un partido bien otro partido regular otro partido borrado y hasta aquí por ejemplo el partido que se jugó en en Ecuador donde cumplió Bogarín incluso se gana a través de ese golazo que marcó y después hay que buscar nuevamente en donde resaltó pero este Garnero confía ciegamente porque de arranque en el primer partido había sido también una de sus apuestas ante Olimpia en para uno aquel primer partido del campeonato local y se mostró este activo en aquella ocasión incluso él hace la jugada de que culmina en el penal que este convirtió después a Cuara Cardoso que a la postre le dio el triunfo pero así tenemos que rebuscarlos de las actuaciones de Bogarín porque insisto con relumbrones es un jugador muy discontinuo cosa que tiene la chance de jugar permanentemente Gerardo porque te acordás que con Ramón Díaz no tuvo casi chance Gustavo Morín y yo lo lo saca del baúl de los recuerdos pero nunca después pudo conseguir esa regularidad que tuvo en aquel tan lejano 2016 con Garnero en Guaraní donde era titular y tenía un nivel muy muy alto si en Guaraní lo consolidó plenamente porque hay que recordar que él juega por la imposición de Super 20 en aquella oportunidad y lo consolida después uno de los goleadores del equipo pero cuando da ese paso de Guaraní a Libertad le costó con Leonel Álvarez también tuvo alguna chance pero después fue olvidado rápidamente igual cosa ocurrió con los demás técnicos que estuviste nombrando ahí en el caso de Ramón Díaz y el otro técnico de Libertad Morínigo Morínigo y pues le cuesta le cuesta bastante pero no vamos a entrar a hablar de la capacidad que tiene pero es ciclotímico a veces se puede cumplir y a veces se borra definitivamente aparte de los titulares citó a Carlos Servín Iván Píriz Matías Espinosa Héctor Villalba Pedro del Valle Daniel Bocanegra Hugo Martínez Julio Enciso Alfio Oviedo Adrián Martínez y Blas Cáceres Blas Cáceres que los liberteños piden por él a grito pero hasta aquí no tuvo minutos con Daniel Garnero sigue en la banca de de suplentes en dos ocasiones pero sin poder sumar en minutos hasta aquí con la dirección técnica de Garnero Blas Cáceres Bueno partidazo hoy 20-30 partidos de ida para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores ¿Qué más Gerardo y cerramos el contacto? Que no y a tener mucho cuidado con el rival que viene con todo su poderío el Nacional de Medellín pero ojalá que Libertad saque esa chapa que hace tiempo en el plano internacional había exhibido que lo respetan en este campo en Copa Libertadores y en Sudamericana todo el poderío trae Nacional bueno gracias Gerardo hasta luego adiós adiós bueno los mellizos fueron los mejores del equipo los romeros el brillo de un San Lorenzo opaco dice un zócalo de y es bien gracias gracias al amigo el guasa que me envía y en otro momento estaban planteando si pueden brillar los romeros serían titulares en otro en otro equipo grande de Argentina en otro de los grandes que sería Boca River si porque técnicamente ahora no son titulares ayer Oscar entró por la elección del chico y terminaron siendo grandes figuras en un equipo muy inferior y ahora lo que era Santos que diferencia con el resto de los jugadores ¿no? si 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 ahora y Santos es el actual vicecampeón de la Copa Libertadores un equipo cualquiera y el chico por ejemplo el tercero que marcó 16 años viene el más joven de la historia marcar en las Libertadores 16 años 3 meses si señor partidazo de los romeros allí en San Lorenzo perdió 3 a 1 ante Santos sabías que ahora las recargas se declaró vienen con regalos recargades de 20 mil guaraníes y de regalos tenés redes sociales gratis whatsapp y llamadas gratis internet cambio cambiate claro seguro para tu vehículo el plan marcas diferenciadas de Atalaya SA de seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado visita nuestra página web triple W punto Atalayaseguros punto com punto PY y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada Atalaya SA de seguros a tu lado en todo momento ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único te ofrece más de cuatro mil doscientos metros cuadrados áreas comunes parque infantil piscina de gran capacidad camineros internos gimnasio cancha de fútbol seis quinchos seguridad las veinticuatro horas ubicación privilegiada financiación propia y en guaraníes contactate al whatsapp cero nueve siete dos cuatrocientos tres cien visita los redes Boulevard Plaza Pinedo podés hacer un tour virtual del proyecto en triple www.idesa.com.py barra boulevard es un emprendimiento más deidesa máximo respalda su inversión hoy está de cumpleaños el máximo ídolo y leyenda viviente del club goleador de sangre azulgrana y artífice de los inolvidables campeonatos del setenta setenta y dos y setenta y tres Saturnino arrúa muchísimas felicidades y que pases un gran día Nino la pasión del pueblo dice el tuido oficial del cerro porteño Nino un maestro sin duda sin duda un enorme jugador terrible era un crack era Nino Arrúa es quizá el símbolo más importante que tiene el cerro porteño ¿verdad? si si no lo vimos jugar pero uno lee lo que era las publicaciones de la época o escucha a gente que lo vio y realmente lo pinta como uno de los grandes jugadores no solamente a nivel cerro porteño sino que lo que que nació en este país vimos lo de Zaragoza lo de Zaragoza hay hay unos materiales audiovisuales de Zaragoza si que mostraban un poco y después de se consagró tricampeón en aquel cerro del setenta que fue uno de los mejores cerros y en cuanto a la tiene que ver con con equipo ¿cuántos años cumple Nino? y estará por los setenta y dos me parece te voy a confirmar Johnny ¿cómo te va? Bruno buen día saludo para todos vamos con las informaciones de Olimpia por favor pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol alcanzando premios y aportes históricos de trescientos millones de dólares para el desarrollo del fútbol es la pasión la pasión por la noticia más de los protocolos sanitarios en la Conmebol la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande Conmebol cree en grande llegó billetera visión tu nuevo medio de pago digital de visión banco para que manejes tu dinero más fácil segura cómoda rápida crea ya mismo desde donde estés solo ingresa a la app visión móvil seguí los simples pasos y listo billetera visión tu nuevo medio de pago digital bueno hay una aclaración de parte de la Conmebol en torno a independiente del valle gremio que tenía que jugarse en ecuador pero las autoridades sanitarias las autoridades gubernamentales de ese país inclusive textualmente dijeron es más importante la salud del pueblo ecuatoriano que el fútbol en estos momentos así dijo ministro de salud y la aclaración dice lo siguiente la Conmebol está facultada por los reglamentos de la Conmebol libertadores y por las disposiciones del protocolo sanitario covid-19 a cambiar de sede y programación de cualquier partido de la competición punto dos los protocolos sanitarios covid-19 rigen sin alteraciones desde septiembre del año pasado después de ser aprobados por los gobiernos de los diez países que integran la Conmebol esos protocolos establecen que los equipos se trasladan a los distintos países en vuelo burbuja o vuelos burbuja esto quiere decir que los miembros de cada delegación no tienen contacto con la población local salvo lo estrictamente necesario en materia de alojamiento y desplazamientos cuatro la secretaría nacional de deportes y el ministro de salud de paraguay emitieron un comunicado el lunes 5 de abril en el que se deja expresa constancia de que los partidos internacionales de la apf y la comebol están autorizados siempre cumpliendo los protocolos sanitarios ya aprobados por lo tanto no se aplica la cuarentena establecida para quienes retornan del brasil los vuelos burbuja 5.5 se aplican en todas las competiciones anoche mismo el santos de brasil visitó al san lorenzo almagro en la argentina a pesar de que este país aplicó severas restricciones a los viajantes o a los viajes comunes procedentes de brasil hoy se enfrentan en la argentina defensa y justicia palmeiras esto es posible porque insistimos los equipos visitantes no tienen contacto con la población llegan se instalan en el hotel disputan el partido y regresan a sus países este es el breve o la breve aclaratoria que hace la comebol la pregunta es si todos los partidos que no se pueden jugar por razones de COVID porque siempre se tiene que jugar en Asunción porque ya hay un caso de coquimbo porque somos comodín porque acá está la comebol y Paraguay es uno de los países donde el tema del protocolo es de lo más flexibles o sea el mejor ejemplo fíjate el tema de las fronteras acá técnicamente las fronteras no están cerradas por ejemplo claro Argentina y Chile tienen la frontera cerrada pero igual permiten el fútbol lo que pasa es que no menciona ahí los casos de COVID porque Palmeiras no tiene o sea no es que Ecuador prohibió de honor al partido sino prohibió porque había tres casos de COVID me va a decir la burbuja del aeropuerto al hotel del hotel a la cancha todo bien pero también hay gente que está ciudadano como dice el ministro ecuatoriano paraguayo que están en el hotel están en el aeropuerto hay funcionarios en el estadio o sea no es que tampoco es un contacto impermeable pero está la cuestión política la cuestión política que realmente queda mal a mi ayer tiene un ejército Alejandro Dominguez de de colegas que te quieren saber una cosa y no lo que decía es que entiendo todo para que me explicaban lo mismo y después el bolsero oficial que sí que Ariel Ramírez verdad que él trabaja en la Comebol y explicaba el mismo tema razonable pero yo lo único que decía que veía políticamente incorrecto pero nos pueden llevar a Argentina a Uruguay claro a Uruguay estamos 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 en el peor momento sí donde lo que dice el gobierno no le calienta a nadie y bueno y entonces por eso por eso está mal política anticorrecta estamos somos un país muy chico nosotros o sea cada muerte del COVID nos toca hasta es un conocido de un conocido y y vos ves el dolor de esa persona yo le decía también porque si vos miras la razón de Ecuador el tema de capaz que nos ponen en peligro pero es una razón válida para que el ministerio se ponga fuerte el gobierno se pone fuerte y no señor no se juega el partido la otra vez lo de Chile fue un poco diferente porque ahí tuvo mucho que ver la defensa de justicia también del equipo visitante yo creo que la aclaratoria también sale para desinstalar esto de que la Comebol favorece a los poderosos porque si es postestad de la Comebol que es la organizadora de este evento de cambiar la sede si es que el ente mayor que es el gobierno de una de sus asociadas le dice que no que fue lo que ocurrió con Ecuador o lo que ocurre por ejemplo con el estado de San Pablo ese partido de ayer de Santo San Lorenzo está programado para Brasilia ¿por qué? porque en San Pablo hay restricción no se puede albergar espectáculo deportivo entonces en vez de entrar a una especie de pelea Comebol que además tiene la sede acá y acá no tenemos ningún tipo de fuerza moral de parte de las autoridades todo se facilita para eso hoy la hoy la hoy la la directora de de miraciones no sabía lo del viernes no sabía ni por qué se suspendió en Ecuador claro dijo me dijeron que hay un partido que se va a jugar acá hablé con el ministro de salud no con Sequeira y yo le conté la historia y por qué se suspendió no sabía ella lo único que hizo es liberar que se juega el viernes un partido acá podemos ir a ver se liberó la COVAXIN hay conferencia de prensa en este momento vamos al audio por favor Martín teniendo en cuenta que se piensa usar la plataforma de preinscepción también en esta etapa de vacunación que pasará con los ancianos que no tienen acceso a internet a un teléfono celular o que viven abandonados por sus familias sí con respecto a eso para en esta oportunidad en el que vamos a ir a los hogares de adultos mayores y también aquellos hogares que se encuentran dentro del censo de las unidades de salud de familia solamente nos refieremos por este censo cuando iniciamos el registro de los adultos mayores por encima de 80 años se dan a través de esta plataforma que próximamente estará habilitada y también habilitaremos a través del call center una línea para que puedan acceder al registro de estas personas que no tienen capacidad de utilizar tecnología para acceder a su registro además se encuentran también los agentes comunitarios que estarán ejerciendo también esa ayuda a la población de su territorio asignado ¿Qué candidato de personal de blanco ha preferido esperar para vacunarse? Realmente decir que tenemos personal de blanco que ha decidido esperar como tal no lo tenemos simplemente podemos decir que de los 76.148 registrados hasta el día de la noche que fue el último corte teníamos 45.400 y un poco más vacunados pero lo que sí podemos decir es que muchos de ellos avisan que fueron contactos repositivos o que en ese momento estaban desarrollando la enfermedad por lo tanto esa es la información que manejamos del por qué no estaban acudiendo a su agendamiento de vacunación ahora que ya se tiene la autorización para el uso de la covaxin ¿da un gran respaldo para cerrar cuando haces la compra de 2 millones de dosis? ¿cómo? Así que ahora que ya se tiene la autorización para el uso de la covaxin ¿da esto un respaldo para cerrar cuando haces la compra de 2 millones de dosis? Asimismo ya estamos en el proceso terminando los últimos detalles con Procuraduría y Cancillería yo creo que entre hoy y mañana tendríamos que estar firmando ya el contrato para poder adquirir lo antes posible estas 2 millones de dosis ¿qué pasa con el cronograma de agendamientos mayores en general? sí el cronograma de adultos mayores bueno parte de lo que está diciendo el Ministro de Salud las autoridades en síntesis ¿qué es lo que están diciendo estos señores y las señoras no sé las autoridades del Ministerio de Salud y que la vacuna covaxin está aprobada en México fue de hecho el Presidente de la República ayer había anunciado en su cuenta de Twitter que ya tiene certificado de calidad de parte de esta organización mexicana con lo cual entonces porque eso es lo que se esperaba que se emita el certificado de calidad se emitió y ahora el Ministerio de Salud está informando a la población de que se va a aplicar a la ciudadanía esta vacuna que ya se adquirieron 100.000 y 100.000 donación de parte de la India y ahora están realizando las gestiones para adquirir 2 millones de vacunas muy bien Johnny ¿estás ahí en el circuito? sí señor bueno ¿cómo están las cosas en Olimpia? hoy la asamblea asamblea esta es ordinaria 18 horas 4 puntos a tocar 2 muy importante el caso de ampliación del estadio y concesiones de áreas sociales y análisis del proyecto fideicomiso el 2 y el 3 punto realmente muy importante que el socio hoy tendrá conocimiento seguramente para aprobar y de esa manera arrancar el tema fideicomiso y ampliación el estadio Manuel Ferreira que es también un proyecto muy ambicioso pero habría que ver cómo queda con esta situación de la deuda que tiene Olimpia hoy 18 horas en para 1 arranca creo que normalmente 18, 30, 19 horas aproximadamente dependiendo de la concurrencia suelen arrancar las asambleas en Olimpia perfecto y en cuanto a lo futbolístico Olimpia juega antes de los autores el próximo sábado 20 a 30 en el bloque de para 1 la buena información que Saúl no tiene absolutamente nada que ya les anticipaba el doctor Romero la situación del Javier Ocentro volverá a jugar junto a Alcaraz después Roque también lo descartaba el doctor al igual que Richard Ortiz es mejor esperar a Roque esperar a Richard que lleguen bienes para la fecha 12 del campeonato apertura ya no sigue arriba va a continuar en el equipo titular Camacho junto al Pollo Recalde allí adelante Walter González ya está totalmente recuperado él seguramente también ya va a formar parte de la banca expectativa a propósito de la banca expectativa la gente pregunta si Polenta ya estará si el físico le responde puede ser que se ha convocado aunque también hay que decir que Rolón ahora sí ya está a disposición del cuerpo técnico Cáceres empezó a trabajar ya pasó el dolor que tenía en la pequeña fisura en el dedo así que también el ex San Oreso ya está a disposición de Sergio Ortemán Aguilar Sergio Tálvaro Salcedo Alcaraz Torres Alejandro Silva Rodrigo Rojas hago una pequeña pausa a ver si ingresa allí Santa Cruz si continúa Santa Cruz o juega Nico Domingo Marcelo Chigarrilla y adelante Néstor Camacho junto a Jorge Recalde para este partido contra el equipo Itaú bueno bueno Johnny un abrazo muchas gracias hasta luego adiós hoy hoy realmente un calendario impresionante de fútbol a las 3 de la tarde Champions League partido de ida cuartos de final Porto Chelsea ayer Manchester City le ganó al Dortmund 2 a 1 y Liverpool perdiendo el Real Madrid 3 a 1 en el Santiago Bernabéu hoy a las 3 de la tarde Bayern Múnich PSG y ya arrancaron los partidos de la serie Juventus Napoli e Inter de Milán Sassuolo tenés 20-30 Libertad Atlético Nacional de Medellín Copa Libertadores y después tenés la seguidilla de partidos de Copa Sudamericana Nacional de Potosí Guavirá 18-15 Mineros de Guyana Aragua Montevideo City Torque de Uruguay 18-15 Fénix de Uruguay Huancayo Cajamarca 20-30 y 20-30 Atlético Palma Flor Jorge Wistelman este es mi equipo Palma Flor Palma Flor y a las 20-30 la final de la Recopa Sudamericana 20-30 finales si Defensa y Justicia Palmeiras no le dan mucha importancia o no se vive mucho parece esta final de la Recopa Sudamericana o es impresión mía no no es así capaz porque no es River lo que pasa aparte aparte si es el ganador de la Sudamericana con el ganador de la Libertadores como dice Ariel cuando jugó Boca y Conjo River era mano a mano y de vuelta era un Boca Palmeiras acá por ejemplo fíjate que vos te acordás cuando en 2019 River ganó la Recopa no recuerdo lo que pasa es que este formato depende del ajuste del rival no 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 yo voy al tema de la competencia es más ocurre ocurre en Europa yo te pregunto te acordás del campeón de la Supercopa Europea no hace nada hasta te vas a acordar de la Europa League y no de la Supercopa Europea el Bayern pero no sé ya pero pero fíjate que cuesta porque tienes Champions entonces Libertadores Sudamericana y siempre digo esta es una competencia que le interesa a los finalistas una Copa Internacional más pero para el público grande no no por ejemplo si hubiera público en condiciones normales Varela hoy sería una una cosa de locos una fiesta y de vuelta ahí sí creo que abrió un poco porque yo recuerdo Independiente Gremio por razones especiales pero también se jugaba en enero esa Copa en febrero en enero febrero se jugó esa Copa Independiente Gremio cuando la pulsa una morevieta en Porto Alegre dos estadios llenos por ejemplo pero también el nombre de quienes jugaron verdad porque la última fue Independiente del Valle Independiente del Valle con Flamengo claro ganó Independiente por goleada y después perdido por goleada y eso se jugó en época de pandemia Independiente del Valle era una Copa acá con Colón antes antes la pandemia ya por febrero bueno goleada goleada fue verdad o sea lo de Flamengo enloquecido llenaron su estadio pero o sea para el público que no es porque hoy el tema de las copas cotiza muchísimo y Figa de Palmera tiene ida y vuelta y en medio tiene hablando de Supercopas la Supercopa brasileña contra Flamengo el próximo final en Europa hay más de nivel entre el ganador de la Champions de la Europa League pero viste cuesta que vos te vos podés citar la final de la Champions de tal año claro me acuerdo con Real Madrid Manchester United aparte ellos jugaron en en países que no son ese Real Madrid y Manchester United se jugó en estos países que ahora producen gas los nuevos ricos Arceballano y Equitán por ahí se jugó lo final de la o sea no tiene el tono ya para ellos sabe que un partidito ahí en el medio de la nada 12 con 50 quedó inconcluso el tema quedó lo de Cayetano lo de Cayetano rey lo de Clara lo que hace rato Ariel no quiso responder no no es que no quiero Bruno yo a ver Cayetano que dirigió en Paraguay fue a Cerro Porteño 2000 la última vez y después Guaraní yo lo veía en Guaraní en el 96 y me iba a la cancha yo lo conocía más de su pero lo conozco respondemos muy bien con la mano en el corazón ¿qué crees que iba a ser Cayetano rey? y seguramente y él le iba a pegar bueno primero que todo yo creo que no lo hubiese permitido si él sabía que su jugador pateaba así lo hubiese prohibido que patease creo yo ah bueno está muy bien sinceramente Chum vos ¿qué crees que iba a ser Cayetano rey? yo creo que es un buen ejemplo de personalizar en Cayetano pero nadie debería permitir un lujo cuando vos podés hacerla simple por eso yo te decía fuera de micrófono que me me gusta mucho ese planteamiento ¿sabes por qué? porque acá nuestra discusión es que para mí lo de Clar no fue ningún lujo sino un recurso si yo como cabeza de un grupo veo que alguien utiliza lo que otros puedan decirme que es un lujo pero él me convence que es un recurso yo no tengo nada que reprocharle a él ahora si yo veo que está canchereando está sobrando y hasta está menospreciando al rival es para tomar no yo creo que no es eso pero es un riesgo lo que hizo yo a eso apunté yo la palabra que puso es riesgo pero como te dijo Orsusa Bruno y Orsusa también dijo corrió un riesgo dijo no el riesgo es asumir el penal como también hay muchos jugadores muy buenos pero que te diga que hubiese hecho Cayetano Rez y no me está respondiendo no lo que pasa es que probablemente hubiese hecho algo que hoy estaría prohibido con el tema de uy miran por el tema de la susceptibilidad pero voy te pongo no es solamente eso ¿qué hubiese hecho Cayetano para vos? capaz hubiese cometido alguna violencia física hasta eso podía llegar como que hasta eso si al ven en el vestuario casi le agarraron a trompada los propios compañeros o sea como se llama acá me hizo recordar alguien que Cayetano Re una vez Cayetano Re dice que se enojó con Sandoval el defensor que salió jugando le voy a matar a este tipo y si le salió siempre jugando era su virtud por la cual todavía se lo recuerda tan caliente estaba Cayetano que llegó a decir eso hoy día sería una cosa muy claro pero es una forma de decir también van a agarrar una pistola y le va a matar a sus jugadoras Cayetano estaba tan enojado que violencia física acá dos cosas antes primero el amigo Diego Florentino está comiendo Carlos de Piraña y Milanesa escucharon el programa y me muestran sus regalos la camiseta del Nino autografiada sí señor segundo tema el partido ya se jugó en la cancha auxiliar de Real Madrid por eso Klopp se quejaba y Stefano claro Klopp dijo por lo menos por lo menos el líder de estadio estaba enojadísimo Klopp con el tema del campo de juego ayer gracias a quien hacía la puntualización sí es cierto por eso Klopp criticaba claro claro si tiene en reconstrucción el Bernabéu y el otro punto Cayetano era un show cuando uno lo miraba dirigir porque él entraba con saco y a veces con corbata lo primero decía María me agrega y te agrega dices que con botín de fútbol le entraba también a dirigir el técnico con botín de fútbol la vieja usanza imagínate pero más adelante entrenaba a expulsar una copa del mundo claro y él tenía el saco y después sacaba el saco y después la corbata y después abría la camisa él vivía así el partido y yo lo más probable que le hubiera tirado con el saco porque Cayetano a medida que se iba poniendo nervioso se sacaba toda la ropa sí la corbata se sacaba y se sacaba y trapiraba un montón después él se ponía una toallita en el hombro y después después lo que yo me acuerdo después lo que yo me acuerdo ya del 96 equipo que ganó el campeonato de la apertura pues me guía mucho la cancha y recuerdo aquel que vi para uno cuando mimboe guerra al penal o sea que guaraní arranca mal ¿qué hace Cayetano? a los 10 minutos ya manda a calentar su banco esa era su estrategia para alertar al que estaba flojo a Sandoval dice un colega nuestro de mucha experiencia dice que a Sandoval no le llevó al mundial de México 86 por eso porque salía jugando y corría riesgo y decía él no por eso imagínate pero vamos un poco al escrutinio de los amigos del whatsapp porque a mí me están puteando de arriba pero por eso te dije Bruno para vos sinceramente yo no porque vos arrancate el programa diciendo que es un lujo de palabra decir no es un riesgo no es para mí es un lujo y es un riesgo las dos cosas o sea yo creo que para entender creo que todos estamos de acuerdo que un lujo innecesario es una tanda como dice su adjetivo todos estamos de acuerdo ahora donde nos separamos es para mí para vos no es el lujo no para mí es un recurso que vos puedes decir mira no es tan ortodoxo hace la simple tirala al río y todas esas cuestiones porque en eso sí estoy de acuerdo siempre la opinión pública le va a matar al distinto no al que está ahí haciendo y además como suelen decir los entrenadores hace porque si erra esto no te van a criticar pero si hace lo distinto ahora pero yo lo que digo nomás que era la instancia para correr un riego de esa naturaleza eso nomás voy es tan difícil lo que yo digo pero está bien yo te voy a dar una pregunta pero yo creo que también creo que también hay gente que va a estar de acuerdo conmigo en que no hubiese corrido ese riego claro eso nomás digo yo te pregunto final de copa del libertador de América fantasía fantasía total Olimpia no se busca Abreu alejandro silva alejandro silva en una definición tiene licencia acá y yo termino la pregunta de Bruno seguramente tomemos como que un asesorio un recurso verdad pero le está yendo mal porque los dos penales más importantes de los últimos tres años los pateó igual y los pateó afuera de Adiel a ver para entenderla Bruno él dice que es innecesario un recurso innecesario y que cuando está en juego instancia decisiva no debería un jugador apelar a ese recurso yo le pregunto por ejemplo alejandro silva que se yo campeonato importante final de la copa quinto penal ya lo hizo ese penal de la River ese PP no se animó a patear y bueno que hace vos si Bruno por ejemplo es Ortemán le decís no me vaya a matar porque este es un campeonato decisivo cuando él tiene ese recurso y le sirve ese recurso es infalible con ese recurso no yo le digo muchacho no pero acá estamos hablando de un infalible pues Vox próxima a ver nacional nacional partido definición del campeonato está puntero nacional llega con otro equipo dos punteros tanda de penales que haces en cuanto a lo declaro claro si yo soy un entrenador y le digo le voy a preguntar si él se confía si él se confía hace lo que vos mejor sabés hacer año libre le decía al jugador que se confía yo le digo son técnicos maleables amigos de los jugadores quienes tienen la confianza quienes quieren patriar quienes tienen confianza no no yo le digo muchachos no mejoran hermano querido mi hijo hace como vos sabés mejor hacer vamos a asegurar liberado liberado de operación hacelo si vos sos el técnico Bruno y si el tipo distinto el que saltó mete el gol mete el gol le vas a criticar a él y el que pateó con los ojos cerrados y la mandó a la tercera bandeja le va a decir bien hecho mi hijo yo te voy a decir ¿qué pasa Dani? no quería entrar en esto pero me estaba obligando este tipo de jugada es para crack no no lastimosamente voy a tener que entrar porque tengo que defenderme y no quería hacerlo porque no quiero dejarle en evidencia a Clark porque lo estimo y no lo quiero golpear porque estará muy dolido por lo que le pasó en el ambiente del fútbol y cuando vos haces una crítica en relación al fútbol me parece que está bien porque no estamos hablando acá de que si él es morocho es rubio o estamos hablando de su vida privada estamos hablando del fútbol entonces yo lo que te voy a decir es si me dicen Pelé Maradona Valle fallaron goles penales esos eran crack hermano querido pero de 100 te fallaba uno o dos yo no estoy en esa entonces no no esta jugada es para un crack no es para cualquiera y Clark hubiese asegurado nadie le iba a estar reprochando ni diciendo nada ni siquiera íbamos a estar hablando de este tema imagínate porque estamos hablando del tema porque fue distinto y porque y para qué y bueno marápico para qué pico en una distancia de 900 mil dólares la clasificación yo te voy a decir lo que pasa es que yo me animo no me voy a decir lo que ustedes a lo mejor no lo quieren hacer están pensando están pensando y nos animan yo lo estoy diciendo son cobardes yo lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo vos contrárate te calentate con Dani pero déjame yo lo estoy diciendo y son las tres y nos encontramos en la segunda hora y voy a decir por última vez no entiendo lo que decís no no voy a decir voy a decir ahora pasa la hora claro voy a decir por última vez porque acá pues el tema a veces parece que estamos divididos por mamparas que uno no escucha lo que dice el otro pero es cierto es cierto hermano hermano querido no 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 el tema no 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 pero es que se daño de interpretar si yo te digo que ay bueno vamos a hablar de lo que vos decís no si yo te digo pero no es muy difícil yo creo que soy un tipo de decir no puedo comparar yo a Alejandro si lo hay ahí me acerco a lo de Bruno con el Walter Clark repito y lo voy a decir por tercera vez los penales de mayor compromiso que fueron Botafogo Sol de América repito ganando empatando 0 a 0 jugando bien Sol a partir de ahí se cayó el equipo yo no estoy condenando a Walter Clark si estoy diciendo por eso le preguntaría ¿qué haría si ahora dentro de ocho semanas juega la final nacional en el defensor del Chaco contra uno el equipo está peleando y hay tanda de penales yo creo que citamos lo de Rodrigo López Rodrigo López como me hacía acordar Héctor Rivero en aquella campaña de Olimpia marcó todos los penales ¿se acuerdan? pero después te agarra un bloqueo me parece que yo el próximo penale no lo voy a ver no lo digo si quiere patear porque está el que dice Ariel el que mira para otro lado pero también está que se tiene confianza y bueno y no sé ayer creo que Alshara ha tenido confianza y ayer erró el arco contra Botafogo le pegó en el palo y fueron los dos equipos eliminados justamente por esa cuestión claro hizo excelente 90 minutos una dinámica terrible pero no es vos estás diciendo el distinto y Ale Silva sí le sale bien porque Ale Silva tiene otra técnica Walter Clark no es un jugador muy técnico él está está en la marca para otra cosa pero es lo que dije hace varios minutos ya que no lo meto en la misma bolsa no lo meto en la misma bolsa no lo meto en la misma bolsa a Ale Silva que a Walter Clark porque Ale Silva es un jugador con técnica es un jugador y para para patear un penal si no reventar tiene técnica está el otro que le pega fuerte al medio o fuerte al palo como podría pegarle Walter que tiene una zurda pero no le viene resultando ese método esa cuestión distinta en dos penales importantes después contra San Lorenzo viene a la noche cancha de San Lorenzo un partido que nadie recuerda bueno pero otro diferente entonces el mismo se tendrá que replantear me parece gracias gracias Federico yo quiero argumentar inclusive por eso ese tema de que mirar hasta que cracks fallaron no viene al caso por eso yo digo al tema de lujo o recurso eso lo metió a Ariel Dani pero yo iría inclusive de Maradona de Beckenmabo de otra cosa yo iría no pero no sé cómo te decía hermano pero sabe lo que pasa Bruno yo iría a lo otro o sea por eso te decía ¿qué me está comparando? vos tenés un objetivo en un penal pero sí este jugador no tiene potencia no puede esquinar demasiado bien el remate pero tiene como ventaja su técnica o su salto o llamarle yo le voy a pedir pero no es una ventaja Dani yo estaba hablando de los últimos penales te voy a poner San Lorenzo bueno tiene tres convertidos y dos guerrados con esa técnica o sea no no es tampoco un número vos dijiste al principio si no tiene potencia si no tiene como esquinarlo no lo ponga en la lista no no por eso cuando el propio Walter Clark dice que a él el que le enseña esta técnica es Eber Hugo Almeida también Almeida en la tana de penales convertía a dos y atacaba a cinco no no o sea de los dos lados claro yo no voy a sacar que Eber de penales algo sabe pero por supuesto ya sé pero pero a vos te puede enseñar algo a alguien y bueno no sé como así como lo comparo con Alex Hila tampoco lo comparo con Améa yo voy nomás a que bueno como dijo Susa ya el hecho de asumir ser penalero porque mira que hay grandes y ahí uno dice cracks que no se animan porque no quieren ese riesgo es que Roque no es un penalero el mismo dijo igual que hace poco convició usted que él no se va a partir de penales mira a qué altura de su carrera después de tantas eliminaciones ganó una Champions me acuerdo con Manchester contra el Chelsea yo lo que quiero llegar nomás es que ya estos penales distintos requiere luego un grado de técnica el tema del sombrerito o el panenca a ver para que se entienda para que se entienda porque algunos te dicen que le estamos matando al jugador esa es la cuestión acá lo que estamos diciendo cada uno tiene opinión diferente y creo que en la mesa está muy clara la cuestión lo que yo te vuelvo a decir es y mira que alabamos veníamos alabando los laterales de Nacional Carlos Espínola igual que para que no digan que hay mala fe o mala leche con el jugador lo único que vuelvo yo a insistir es que para mí es un error haberle pegado de esta manera en una instancia como esta cuando vos ya también fallaste hasta me parece que es irresponsable y estamos hablando de fútbol y es un debate apasionante es que se le está matando al jugador por eso yo inclusive al final vuelvo a reiterar no quería entrar en esto en lo que vos me obligaste Dani lamentablemente es que hay penales y formas de jugar al fútbol donde hay jugadores que tienen licencia para hacer una jugada como esta o sea a ver yo te voy a decir periodistas deportivos que tienen cierta licencia que a lo mejor no la tiene otro periodista por ejemplo te voy a decir yo no tengo la licencia que vos tenés de analizar un partido porque yo no soy analista y no me da el cuero de hacer eso como a lo mejor a vos no te va a dar la licencia de hacer un relato de fútbol porque no es lo tuyo entonces a ver ponlo más como ejemplo y no por eso yo soy un mal periodista estamos hablando de las coyunturas que se dan en un partido yo si soy claro no vuelvo a hacer esto nunca más en un partido definitorio voy a lo de Federico lo haría un viernes a la noche contra San Lorenzo o contra el Copa Paraguay contra Poliubi es que todos o sea todos lo hicieron en esos partidos de poca monta de bajo perfil y se animaron a hacer porque no es que nadie hace por primera vez en las grandes ligas yo creo que cuando vos decís lo de licencia yo no estoy de acuerdo con eso porque si yo te hablo de que es un recurso o sea entiéndase él está pateando de la mejor forma que él entiende que puede patear yo voy nomás a eso vos o sea por eso por eso hace esta discusión él no siempre hace esta jugada vamos a empezar a revisar todo y vas a ver que no ya revisamos y él dice desde el 2019 él cambió porque Almeida le dijo que va a hacer que desde el 19 pateó así ¿qué te dijo Mauro Cardoso? Clar debutó hace varios años ya ya o sea incorporó incorporar en su carrera ¿verdad? no vio el penal de Independiente de Campo Grande o sea él dijo yo todos los penales que estudié de él lo pateaba de esa forma o sea entonces todos los penales vamos a revisar por eso yo quiero ser acá porque quiero ser preciso es que él siempre lo ya desde el 2019 que le dijo entonces yo me callo si siempre todos los penales yo me callo Ariel Bota muy calladito y si estamos criminalizando este tema porque igual igual ¿a qué bien parado me deja vos estamos digo estamos digo inclusive me incluyo pero ¿por qué te usas la palabra criminalizando? y ahora en Paraguay se criminaliza todo se criminaliza todo pero mira que amplía un poco amplía un poco Ariel porque nos está dejando Federico nosotros como asesinos de Clar no 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 estoy utilizando justamente alguien apodado sepulturero dice eso por favor estoy 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 llevando en el contexto deportivo porque es como si fuera que porque apeló a ese recurso malo falló Walter ¿cuántos penales que se patearon de forma convencional? no estamos ni hablando de ayer Ariel si no vamos a caer de vuelta en la relatividad y vamos a quedarnos sin postura y vamos a ver cada uno tiene su postura está bien claro pero yo estoy teniendo mi postura pero vos estás hablando que uno porque cuestiona la forma de penal ya está criminalizando ¿no? es que ni se va a hablar es que tú lo dijo ¿por qué? si Clara ayer pateaba con los ojos cerrados y la mandaba afuera no se iba a hablar de esto no íbamos a estar debatiendo o sea o sea entonces sí a lo que vos estaba diciendo esto se volvió tema de debate porque para Bruno y una parte importante de la gente era un lujo era algo innecesario que además no es alguien que tenga la licencia que no tiene la licencia que para más salarial así criminalizar imagínate yo quiero decir yo quiero decir que para mí no es un lujo pero sí es un método que no le está resultando efectivo eso quiero decir separo es un método si vos si vos buscas la misma forma y no te estás yendo bien pateando a penales cambia hermano claro cambia cambia no lo considero un lujo firmo Federico mil por ciento ¿quién está? no no acá 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 me está diciendo saludo para el señor Roberto Cáceres solense de cuna sí señor tío mi señor de la familia solense mira como hincha dice el sol fue también contra un equipo brasileño error penal que podía darle la victoria a sol con su saltito irresponsable bueno es que el saltito de Ale Silva es porque mete goles porque mete goles en aquel penaltirón del travesaño no es que la tiró para arriba porque mete goles y bueno pero era partido importante después que lo eliminaron también o sea si a vos algo no te sale cambia hermano cambia claro están siempre en el fútbol en la vida en todos lados totalmente y sus números están siendo rojos ahora con los penales es partido importante imagínate con el próximo penal que va a chutar él a ver a ver que como la final contra el nacional la final la hora del campeonato el partido desempate carlo ortega urgente señores vamos hasta el palacio de justicia caso de los gonzález daer adelante carlos como te va buenas tardes buenas tardes saludos a los compañeros del carinal deportivo ramón gonzález daer el ex presidente del esportivo luqueño y la asociación paraguaya de fútbol y su hijo fernando gonzález carcayo van a enfrentar juicio oral y público en la acusación que enfrentan por presunta usura y lavado de dinero la decisión acaba de ser adoptada por el juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú reitero ramón gonzález daer y su hijo fernando gonzález carcayo van a enfrentar juicio oral y público por presunta usura y lavado de dinero la defensa de ambos acusados ofreció en esta audiencia preliminar que inició el lunes y terminó hoy un proceso abreviado ellos la propuesta que presentó ramón gonzález daer y su hijo es pagar ocho mil millones de guaraníes como reparación del daño causado y de esa forma dar por concluido el caso sin embargo la fiscalía se ratificó en su pedido de juicio oral y público teniendo en cuenta que lo que se presume es que entre ramón gonzález daer y fernando gonzález carcayo obtuvieron de manera ilícita cincuenta y ocho mil millones de guaraníes por lo que el ofrecimiento que ellos hicieron solamente del trece por ciento en lo que pretendieron ellos pagar como reparación del daño así que la decisión está adoptada y ellos van a sentarse en el banquillo de los acusados próximamente así como lo están haciendo hoy día Oscar González daer y su hijo Oscar González Chávez Bruno gracias Carlos un fenómeno como siempre Carlos Ortega Judiciales ABC Cardinal 730 AM te informamos si es es fácil Ariel es populista y siempre quiere jugar a favor del de la cuando tiene la hinchada a favor a uno le resulta mucho más fácil no 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 yo no no vamos con los audio whatsapp no sé que dicen los amigos de whatsapp vamos a habilitar vamos a habilitar los audio whatsapp vas a ver como me van a putar a mí y a Federico pero más a mí vas a ver ahora ahora estás seguro te firmo vamos a pimponear con Edgar también o sea que me chavetó Ariel con el tema la criminalidad como dijo me pone el honor yo no pone eso ni te sale criminalizando dijo me ganasó lo que dice Federico después de que nosotros opinamos como quedamos nosotros estuvo 25 pero está callado y después sale con ese y nosotros nos quedamos como los malos en la película que bárbaro vamos con los audio whatsapp buen socalero por qué pues será no dejan de decir más que nada hijo o sea que si Alejandro Silva llega a fallar un penal un día con su saltito van a decir que es un responsable no no porque Alex Silva tiene una efectividad muy importante en toda su carrera acá estamos hablando de un jugador que de los últimos cinco penales erró dos y en partidos internacionales no 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 nada que ver señor nada que ver señor como andamos está interesantísimo el debate pero yo lo único que no estoy de acuerdo que Clar no es técnico es lo menos que el técnico es Alex no creo que sea lo menos Clar es muy técnico cuando juega para un lateral para su puesto es demasiado técnica diría yo bueno gracias oyente muy amable es cierto lo que decimos es una mala decisión patear de esa forma y también Silva es su forma de patear es una decisión mala tan irresponsable tan alguna vez le va a salir diez veces le va a salir mal y dos o tres veces le va a salir bien por Dios le están matando al jugador por un penal y por qué no le critican al Kili Roca que se tiró todo para un lado y no atapó ninguno ¿y no? ¿qué estamos diciendo? cada uno tiene opinión y fecha vos nunca hablaste del penal de Santa Cruz en el final contra Guaraní la Copa Paraguay ¿qué es eso? y mira que alabamos nunca hablaste no acuerdas ni lo que comí ayer señor imagínate vos me pedilo la Copa Paraguay ni me acuerdo de qué partido me habla 12-8 señor tranquilo ¿qué tal uno? ¿de por qué le enterras así a Kili Roca? debe tratar de cualquiera es un jugadorazo yo le considero a él y muchos le consideran un jugadorazo yo también erró el penal como cualquier como cualquier jugador como profesional bueno bueno están equivocados de aquí a la China o un poco más lejos Roro López quiso asegurar los 3 millones de dólares para Guaraní y le chutó a San Pedro y claro descolocó al arquero el rondo del largo hermano querido el arquero se fue a la ciudad el rondo mal el arco de hacer que mínimo detalle aprendamos a a querernos a creernos a mostrar en la tele difundir en la tele señores lo que es bueno a la marca madera y y y y y y bueno señora por favor entonces yo lo que te llamo Maradona amigo ya dije tal vez es la penal Sico eso es un mundial so claro es Maradona y es Sico bueno ya está hola Bruno el fútbol moderno lo permite ahora estas cosas como que vos le vas a traer a Cayetano que ya es el fútbol que practicaba ya es extinto ya no existe o estoy contigo completamente Bruno no no puede ser que en una instancia tan decisiva chute de esa forma tiene que fusilar al arco y asegurar y más todavía un jugador como Clark que es un jugador conocido por no ser muy técnico y no tener tan buen pie como para poder hacer esa clase de definiciones y por el debate no más señor Bruno todo el mundo le estás aguantando como si todo el penal pero ya el alquiler también Bruno el arquero será como que todo un palo va a elegir antes ya se trata porque el arquero Bruno está mentado el alquiler también el pulgar gracias oyente muy amable Bruno si le van a dar espacio a los oyentes no discutan pero denle el espacio si habilitamos el espacio para los oyentes verdad fuerza si señor gracias muy amable y quien te asegura Bruno que chutando fuerte al medio podía fallar no más también no tiene nada que ver pero es un riesgo pues señor eso es lo malo que yo digo que es un riesgo como ejecuto eso no más no para mí hay momentos y momentos donde usar esos recursos o lujos y en una tanda decisiva no es un momento un partido 90 o 180 minutos puede ser pero no lo mismo que te puede salir mal como le salió a Tacuada es definir de manera normal ahora seguimos con los audios vas a en 30 segundos por favor Taiga piensa en vos en tu tienda Inverfin favorita con la compra de una Taiga te llevas una tablet de regalo en estos tiempos de cambios hacemos que todo sea más fácil para tu día a día las clases tus emprendimientos y el trabajo con la realidad de hoy Taiga te lleva a donde quieres llegar Bruno así es un equipo pierde y otro gana y los errores siempre se puede cometer así nomás buenas tardes Bruno este Palermo en un partido Copa América hizo tres penales en un solo partido y porque Dios le van a crucificar a Walter claro que hizo un penal en un partido y después todo todo el mundo hay que felicitarlo porque se animó a patear hay mucho que no quiere patearlo Buenas tardes Bruno y a todos los de la mesa hay que averiguar algo si Nacional practicó los penales y si de repente él en las prácticas hacía ese sentito porque como se dice vulgarmente en las películas de Japón de ahí no me ya lees la frase que por suerte me están pasando Mourinho lo estético del juego no importa si tú tienes una Ferrari y yo un auto pequeño para ganarte una carrera no me quedará otra que pinchar tus ruedas o meterte azúcar en el tanque de nafta yo sé que Chuña me va a saltar que no es un lujo que no es eso lo dijo cuando le dijeron porque tu equipo juega tipo antifútbol ese era el contexto de lo de Mourinho buena tarde Bruno Batesco Roberto Valle en una mundial en una mundial el corazón de Walter es espectacular porque está increíble y se hace ya la penal la puta Bruno o sea si hace esta quita y eso si metes media calle ese golazo para obvio o sea es un mal recurso pero ya el mío vaya no voy a asegurar que tal señores la próxima entonces antes de chutar un penal hay que decirle a los futbolistas o a los técnicos que le preguntan a los periodistas como hay que chutar primero para guarida es pinera y Bruno no asusta y se agarrá tiro y no asusta a poamita y se agarrá es muy bueno para guarida es pinera es muy bueno todo tiro penal es un riesgo para todos pero siempre es una mala decisión cuando se partea de esa forma es una mala cuestión si el arco tenía un metro un 10 centímetros era vos y bichini vos sabés que hay un jugador técnico estoy mirando acá porque me enviaron un nombre acá me dicen la Marcelo Cristal lo dice no que tal ya lo dio fuerte a hoy coche le rompió el arco aquel el 93 que ya no recuerdo fuerte al medio hablando del saltito si el salta después de marcar el gol claro vos sabés que hay un jugador que tiene saltito igual que Ale Silva increíble estoy mirando acá gracias a quien me apuntaba me decía lo único que tienen licencia para el saltito son el Pulga Rodríguez y Ale Silva me dice entonces me puse a mirar el Pulga y vos sabés que él hizo mucho gole con saltito hasta en Brasil cuando elimina al equipo brasileño y cuando jugó a la final acá contra Independiente del Valle ganaba 2 a 0 el ecuatoriano inicio de primer tiempo penal para Colón y él deja el saltito de lado y le ataja al penal al arquero él cambia como le pegaba porque él le daba saltito igual que Ale Silva saltito y lentamente la pelota cambiando el palo él cambia acá no pega el salto le pega fuerte y el arquero de Independiente le ataja sobre la derecha acá hay un caso a la inversa un jugador que tiene mucha técnica que hizo muchos goles y que en el partido más importante de su vida como estamos hablando la distancia decisiva cambió y le atajó al arquero ahí tenés la inversa de lo que cuando vos planteabas no pero era era el momento no era la instancia y él cambia lo que era su recurso y después eso volvió otra vez a la vieja fórmula 13 con 23 después de Edgar Nino Arrúa especial tweet y atención por favor hoy está cumpleaños el ídolo del fútbol paraguayo ídolo de Cerro Porteño Nino Arrúa en un instante al aire hoy miércoles miércoles de descuentos reales hoy día de farmacias catedral hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago hace tu pedido a nuestro delivery 627 7000 al whatsapp 0985 689 701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques y hoy aprovecha pagando con el método QR tenés 10% de descuento adicional no te lo pierdas en farmacias catedral amamos cuidarte tu quiniela TT el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país no esperes más llama a tu amigo quinillero y jugale a tu suerte para más info búscanos en facebook e instagram como tu quiniela TT tu quiniela TT y jugale galjare cobrata catuete amaneceres frescos atardeceres cálidos días grises y otros soleados todo anuncia que estamos en la mejor estación del año disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotel y que no te falten entonces hierbas manzanilla y anís estrellado cuña guapa y siempre vive hierba matendega el sabor que dura más descubrí flow y convertítele en flow en ser vos también por solo cien mil guaraníes además el primer mes es gratis flow tv series y películas todo en un solo lugar pedí ahora llamando al cero nueve siete uno cien mil quédate conectada con personal la fibra óptica más rápida en todo el país Silvio Suárez me dice otro me recuerda Silvio Chuta Silvio era para era para corazones era cañonero no hubo remate colocado pero hubo remate fuerte y al ángulo Silvio era para corazones fuertes porque le pegaba arriba al ángulo al ángulo en el 89 no fue no no en el 90 semifinal el 2 a 1 donde fallaron todos Higuita al medio pero también hay uno contra San Pablo aquella definición en el 94 pero el que más se van a recordar es ese yo lo que repetía que le estaba diciendo al amigo Darío de Nueva York que también me está explicando lo que decía Dani es un buen movimiento que utilizan para descolocar al arquero perfecto pero yo insisto que la prioridad en un penal más allá de colocar al arquero primero acertar al arco claro porque si voy a colocar al arquero y derragar al arco claro así es el punto y puede sonar básico y si es básico un penal acertar al arco ya sea al medio ya sea pero acertar al arco y después está el tema de lo estético y por eso digo que lo hacen los técnicos los hábiles si te dos jugadores que están lejos de un voluntario eso como claro y dicho sea paso para que no creas que hay nada personal porque yo sé que escucho lo van a contar el martes en la columna que hicimos para BC de la fecha lo elegimos como una de las cuatro figuras que tiene este nacional con Espírola con Rivero y con el goleador Villagra yo dije parece que vos no te escuché yo dije alabamos a los dos laterales y seguimos alabando son muy buenos jugadores estamos debatiendo sobre esto yo digo nomás que la prioridad siempre va a ser el tema de acertar el arco pero por eso es más allá es lo que decían los oyentes yo quiero que se entienda sacando a la figura porque allí cuando vos debatís ideas se enriquece no cuando solamente te focalizas en tal camiseta en tal equipo en tal partido aunque suene contradictorio los que hacen el saltito la prioridad no es acertar el arco es descolocar ¿por qué? no, no, no ¿por qué? solamente ¿sabes qué? quienes por ejemplo aplican esa regla convencional los que tienen un cañón en su pie cuando vos decís ¿cuál regla convencional? ¿la de acertar el arco? no, no claro o sea si yo tengo una potencia donde... hay un montón que no hacen el saltito y que le pegan muy bien Néstor Ortigosa nunca hizo un saltito Néstor hacía una pausa ¿está verdad? pero la pausa tenía no era saltito el mismo fin no era saltito pero la colocaba siempre hay jugadores Sergio Ortigosa acá me dice que Alex Silva dijo una vez que Ortigosa fue quien influyó en él para la forma de pegarle Sergio Ortigosa le pegaba muy bien Salgueiro pero no le pegaba muy bien también pero con una riqueza técnica que él él colocaba él tenía una riqueza técnica hermano y Ortigosa 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 Chiqui Arce por ejemplo Chiqui Chiqui te Chiqui te te reventaba Juan Manuel Batalla te colocaba pero Juan Manuel Batalla las técnicas que tenía y los tiros libres que mataba por eso yo yo no compro el tema del crack o el permiso o la licencia o la instancia si vos sos un tipo tan rico técnicamente que puede colocar donde vos querés vos no precisas el saltito ¿por qué saltan? porque la prioridad es yo necesito descolocar a ese arquero porque yo no puedo colocar allí donde aunque me adivine el palo va a alcanzar entonces estamos hablando de dos jugadores de muchos recursos como el Pulgar Rodríguez y como Ale Silva claro muchos más recursos porque a ver dame por ejemplo un remate de mi distancia y no no quiero caer voy a comparar otra vez cómo son sus remates cuál es su pegada ¿verdad? y no tendría que hacerlo porque voy a devalorizar y va a caer ahí sí pesado ¿verdad? pero por eso yo voy al tema del recurso son diferentes situaciones el que va a asegurar fíjate ya el término que utilizamos asegurar pues ¿qué es asegurar? es que yo no estoy con eso no, no, no acá me dice una persona asegurar fuerte no, no yo no hablo yo pienso que tiene que acertar el arco y después ¿sabes qué? porque hay un porcentaje más alto de los que no aciertan el arco en el afán de asegurar asegurar de tirar cruzado ¿verdad? asegurar de tirar fuerte ¿y cuándo le pega fuerte? cuando tira cruzado ¿verdad? salvo a Tacuara que no le pega fuerte en España pero la mayoría que tira fuerte Silvio Suárez era un caso que sí tiraba al no tirar cruzado tiraba fuerte Federico yo cuando dicen asegurar es un remate fuerte con altura y casi siempre no es esquinado Adriano Samanio era otro que le pegaba también sí pero Raúl por ejemplo el año pasado patea a media altura Adriano tenía su remate también fallado asegurar igual no 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 pero acá el tema es bien popular la palabra el saltito que el tema nomás fue el disparador el saltito se estigmatiza lo diferente porque si no era saltito y era tipo Cecilio Panenca y Lataja la gente se iba a incendiar y también y también y también con respecto a lo del Kili algo que manejan mucho los jugadores y los arqueros el arquero una tanda penal está para ser héroe el jugador no el jugador el jugador el jugador convierte y tiene que ser así el arquero ataca dos penales y pasa a ser pero pero fíjate como ha pasado perdón ya que trajiste el nombre de Cecilio Dominguez te acordás que su técnico le trató de ir responsable porque agarró y quiso hacer la panenga y se le quedó el arquero sobre la raya no se movió y agarró la pelota como si fuera un pan dulce claro y últimamente pero si la próxima dejate de joder estamos pero alguien le dijo cuando le metió la boca bueno ya está ya está yo contigo no puedo hablar mucho no 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 hace un periodismo de que no nos deja muy mal parado porque como no sé asesino seriales pues entiende que en el contexto deportivo César Castro a la pucha había una discusión en el grupo ¿eh? no si Orteman falló yo me acuerdo incluso Orteman falló un penal R al arco un olimpio guaraní y Salguero también R al arco un partido olimpio le menciona el Chaco pero tienen un 90% de efectividad es diferente el caso uno siempre respeta la efectividad salvo que como estábamos mencionando que en la tarde penales el que tiene mayor efectividad te mire para otro lado o le duele el estómago o te dicen que le duelen los gemelos y no puede patear vos siempre te da porque tiene mayor efectividad ¿verdad? o sea para mí y acá con Federico estábamos hablando ni siquiera entra en la categoría del jugador técnico de juego entiéndase el penal es una subcategoría porque famoso antes que decíamos cuando en la tanda iba el lungo sagrado central ah este va a ir a reventarle el arco y de repente tres, cuatro pasos y después suave vuelve ya el talentoso ah este le va a colocar como y reventar el otro o sea es ponte el pequi Benita acá en la Copa América con Carini el mejor delantero y justo a él me recuerdan lo de Zorrito Vareiro también me están recordando lo de Zorrito Vareiro también ahora ese es un lindo ejemplo y ese le valió la subsalía de San Lorenzo le valió pero ahí Bruno también que tiene que ver él ejecuta muy mal lo que quiso hacer se va afuera o sea acá estamos diciendo la de Clar tampoco no, no, no no, no si la de Clar se lleva tres metros del palo derecho te aseguro que acá porque son dos cosas distintas el Zorrito cometió todas las penalidades juntas no estaba ni designado para patear porque lo peor es cuando vos haces eso distinto y además tenés una mala ejecución como lo que hizo el Bentley porque él él patea tan mal su panenca que el arquero primero ya se había jugado y él le espera otra vez o sea él panenqueó débil y otra vez no fue al medio o sea lo peor que pudo haber hecho y aparte aparte claro porque estamos hablando de esto porque él fue el primero ¿no? no el segundo segundo bueno y el segundo penal siempre es clave en la definición de los penales y sí el primero el primero el primero el primero y el quinto dicen los especiales yo creo que mirarlo decía el primero y el tercero me acuerdo yo mirando pero el segundo sí es tan clave como el primero y el quinto también porque si falla la confianza lo que pasa es que muchas veces no llega al quinto porque porque no ya perdiste por eso son tan importantes es lo que se le critica a Cristiano Ronaldo siempre que ese es el quinto porque para la fotografía algunos le dicen no, no importa quinto claro yo quiero contar a Dani porque estamos nosotros más o menos acá portale el micrófono va a decir que somos como el mayor asesino este de serial porque nosotros yo estoy con Dani en sus líneas entonces yo quiero saber yo quiero trasladarle a Dani la pregunta que me dice a mí Federico ¿qué haría vos Daniel si vos sos el entrenador de Sol de Nacional y tenés una instancia de asesina yo hace rato ya te dije o sea si el jugador me demuestra que eso es un recurso no le voy a decirle nada incendio en Yevai de Ciudad están diciendo Yevai Center si podemos demémosle por favor a nuestra corresponsal nos están escuchando en la 107.1 FM y yo no creo que que esto sea de grandes proporciones ah para bromear un oyente nos está escribiendo de Ciudad del Este en pleno microcentro de Ciudad del Este por eso vamos a confirmar yo espero que yo no creo que el hincha que el que el el oyente amigo Alguazán nos envía unas cosas por enviar bueno disculpa Mariel disculpa Mariel vamos antes era primero quinto y tercero los temas importantes yo creo que incendio me dice ya otro oyente primero tercera vamos a confirmar con nuestra corresponsal por favor ya te hablamos de Olimpia Olimpia en la en esa gloriosa época sus penaleros eran Almeida era el uno Beto Monzón solía ser el tres y Raúl Amarilla era el cinco el dos y el cuatro ahí podían fluctuar pero el uno tres cinco eran ellos hasta fotos ya nos están enviando ahora están llegando los bomberos dice que rápida la audiencia impresionante en un momento estamos con lo de Nino Arroa porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi estamos en un año diferente pero donde hay Ochi hay fiesta proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriquezo Maxi donde hay Ochi hay fiesta proba el nuevo Ron Fortin Canela cuando abrís una botella sentís de entrada un expresivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces como la miel de la caña con la que se produce se disfruta mejor solo y bien frío pero su sabor picante y dulce es ideal para cocteles con frutas o como ingrediente para repostería proba el nuevo Ron Fortin Canela una nueva forma de combinar Doma nos dice el mejor era Coatemos Blanco ¿te acuerdas de Coatemos? como definía el otro era el Bofo Bautista también tenía su forma de definir vamos hasta Ciudad del Este está otro también ya lo están enviando el reporte lo primero que nos informan los oyentes de la 107.1 en Ciudad del Este Freddy Flores desde el móvil personal Ciudad del Este Freddy ¿cómo te va? bien ¿cómo le va a usted Bruno? a la audiencia de ABC Cardinal en este momento bomberos de diferentes cuarteles de Ciudad del Este están frente a un conocido edificio conocido como Jevai Center de Ciudad del Este donde se originó un principio de incendios en el nivel quinto este incidente se produjo mientras centenas de compradores y trabajadores estaban dentro del complejo edificio Bruno y en este momento se ve una incesante una incesante salida de los funcionarios de los trabajadores y de los compradores del edificio mientras los bomberos están instalando sus mangueras para tratar de provocar este incendio que este proceso repito en el quinto quiso del edificio de la identidad perdón perdón Freddy es un incendio grande de grandes proporciones o es un incendio todavía pequeño y controlable aparentemente es un incendio pequeño no se observa a ver la espera de la situación de humo no se arrastra de fuego en fin Freddy no se entiende muy bien es un incendio de baja manitud hasta el momento bueno de baja manitud gracias Freddy muy amable ocurre que pone el teléfono muy cerca de la de la boca pero se entendió al final entonces no es de grandes proporciones del incendio de hecho decía que no se observa fuego si el humo verdad y como estaba comentando un edificio que es bien cerrado se entiende lo que digo y tiene muchos salones saloncitos garitos que le dicen verdad bueno van a pegar los compañeros periodísticamente a las 2 de la tarde entonces se confirma el incendio por ahora un incendio controlado controlado si leve leve según decía el compañero nuestro corresponsal bueno hay depósitos en el último piso dice y acá ya nos envían la foto impresionante la audiencia que tenemos en el este del país 107.1 107.1 pega 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 me dijeron que pega que son amigos el este de ronald para diego hermosa para amanda para turco acá impresionante como nos envían un saludo bueno vamos a llegar tres menciones y nino arruda al aire por favor anécdotas imperdibles ¿cuántos años cumple nino arruda? 72 gracias ariel por qué hacer un máster en finanzas de initiative hoy porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas el único máster en finanzas 100 por reciento internacional con 12 módulos en asunción y una semana académica en madrid certifica la universidad alfonso décimo el sabio de españa initiative escuela de negocios evolución a tu futuro seguro para tu vehículo el plan más diferenciadas de atalaya s de seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada atalaya s de seguros a tu lado en todo momento te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es un profeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor profenol es la solución la mejor skin va es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico yo le voy a decir de ejemplo no siendo menospreciando a los otros equipos pero verdaderamente ese equipo del 72 que tuvimos nosotros muy pronto fuimos transferidos la mayoría en Europa algunos en México otros en Argentina ese equipo no tenía rival no tenía rival que quiere decir que nosotros podíamos haber conseguido los títulos si no había esa transferencia de la mayoría de nosotros como 5 o 6 años no, no realmente no divertíamos jugando al fútbol no divertíamos y hacíamos espectáculo el fútbol de Cerro se ha caracterizado siempre a eso ¿verdad? y en esto lo que estoy viendo estos últimos le estamos perdiendo un poco eso el pueblo cerrita está acostumbrado a irse al estadio confiado de que su equipo va a ganar sí o sí y nosotros también sabíamos eso sabíamos que teníamos el respaldo de Cerro Porteño y que teníamos la obligación de demostrar y rendir en la cancha ¿verdad? ahora por ejemplo no es fácil para los jugadores por ejemplo que se contratan de otro lado de venir inmediatamente también a rendir porque el peso que uno tiene encima de ellos que es la hinchada y la obligación de ganar pues es grande ¿verdad? entonces todas esas cosas creo yo que hay que volver a hacer un poco un proceso de trabajo como ha hecho con el Pablo Roca realmente nos divertíamos jugando al fútbol nos divertíamos y hacíamos espectáculos el fútbol de Cerro se ha caracterizado siempre a eso ¿verdad? y en esto lo que estoy viendo estos últimos le estamos perdiendo un poco eso el pueblo cerrita está acostumbrado a irse al estadio confiado de que su equipo va a ganar sí o sí y nosotros también sabíamos eso sabíamos que teníamos el respaldo de Cerro Porteño y que teníamos la obligación de demostrar y rendir en la cancha ¿verdad? yo especialmente y muchos de mis compañeros les dábamos más importancia al campeonato local que jugábamos por eso es que todos los campeonatos ganábamos nosotros y cuando eso cuando eso por ejemplo Cerro Porteño contaba más o menos como 10 a 11 jugadores internacionales que estaban convocados en la selección paraguaya la selección paraguaya era son convocados eran jugadores de Cerro y Guadal de Olimpia y algunos de Guaraní algunos de Libertad nomás pero la base principal era de Cerro Porteño y de Olimpia y ese equipo verdaderamente se formó en la cantera de Cerro Porteño eso también es muy importante conocíamos centímetro por centímetro lo que es la vida de Cerro Porteño y el campo de fútbol todo lo que vos quieras la casaca de Cerro Porteño cualquiera nos puede decir es pesado la casaca de Cerro Porteño el compromiso que uno tiene es pesado nuestro pueblo cerrita es pesado pesa el pueblo se riza ahí arriba hermano para eso hay que tener personalidad hay que tener categoría como futbolista haciendo tu trabajo nosotros tenemos que dar ese paso no esperar que los dirigentes nos busquen nosotros por lo que ha hecho especialmente yo por lo que ha hecho por mi persona el Cerro Porteño y gracias a ellos por lo que estoy en la vida pues yo no no tiene precio para el Cerro Porteño así que querido amigo cualquier cosa vamos a hacer para poder ayudar si hay esa necesidad no hay ningún problema ¿puedes decir Lino que se va a dar alguna vez el campeonato de la libertadora que le darán sueño el hincha cerrista? raro hermano como no vamos a tener la fe de conseguir eso así como ha conseguido el Olimpia ¿verdad? quien iba a esperar que el Olimpia iba a conseguir eso así que eso eso yo creo y estoy seguro que vamos que vamos a conseguir ¿verdad? porque esto es como un club grande son un pueblo grande un pueblo sufrido y me encantaría ¿verdad? de los jugadores que viste esa casaca que piensen un poco en ellos porque yo sé el sufrimiento de ellos porque después de dejarme de fútbol he salido por el interior del país en toda parte del país y veo como sufre como quiere al Cerro Porteño ¿verdad? entonces yo cuando jugaba al fútbol por ejemplo no me daba cuenta de todas esas cosas pero después de dejarme del fútbol pues me di cuenta verdaderamente de lo que yo significaba como era jugador de cerro para ellos y lo que cerro significaba a ese pueblo de Rita hermano lo mejor lo mejor de la suerte para todas las familias de Rita y que hoy es nuestro día que es 107 años que estamos cumpliendo que pasemos muy bien que todo esto que dije pero es para un bien si se puede saber recibir así ¿verdad? así que yo le prometo a ellos que como hijos de ellos como hermanos de ellos como papás de algunos de los chicos lo que quiera que me había preocupado un poco le acercamos un poco más al club y si los dirigentes que están manejando nuestro club le interesa un poquitito de escucharnos porque somos muchos somos muchos que queremos y estamos preocupados pero también nosotros tenemos que dar ese paso ¿verdad? así que muchísimas felicidades familia cerrita y seguimos siendo cerrita y vamos a conseguir alguna si Dios quiere y la Virgen ese lo que ustedes desean lo que es la Copa Libertadores de América porque el cerro es uno de los más grandes del club del mundo no solamente en Sudamérica ¿verdad? es grande así que tenemos ya un estadio fabuloso y ahora nos falta ese es lo que más le gusta al pueblo cerrita que es una Copa Libertadores ¿verdad? levantar la Copa Libertadores y creo yo que antes de irme del mundo voy a estar participando con ellos intentaron darme darme pase al nacional para que yo no me vaya a la Olimpia pero ahí salió a irte a venir mi querida mamá que ahora ya no me está esperando también allá arriba ¿verdad? que era cerrita de corazón mi hijo vos si te vas a la Olimpia vos tenés que desaparecer esta casa a tu mamá te dijo que la casa ya no volvés y te va mi mamá si yo soy hijo mamá yo me quedé con mi mamá mi mamá el que y ella era muy fanática cerrita enferma era lo más triste lo más triste querido amigo mi querida mamá nunca me vio jugando al fútbol solamente escuchaba por la radio ¿verdad? ¿en serio? si señor nunca me vio ¿y por qué Lino nunca te vio? no porque yo mismo no le quería llevar la cancha porque o sea que muchos comentarios hay ahí ella como puede cometer el remate por culpa de lo que yo estaba haciendo hermano terminaba un partido de fútbol terminaba un partido de fútbol y yo me acercaba ahí junto a ella y ahí festejábamos ahí festejábamos todo lo que habíamos conseguido hermano ¿verdad? yo estoy feliz porque además que ella ella era el que contra mi hermano y eso que decía que nosotros éramos la familia era panadero ¿verdad? yo gobernía ya a los 12-13 años cuando cerro fue a buscarme yo bajé de encima de un burro para venir al cerro yo ya a mi papá y eso ya me hacía ya trabajar a vender pan ¿verdad? y ella era el que me repartaba le decía a mi hermano y eso bueno déjale a mi hijo que haga lo que quiera es lo que es su gusto que él quiere jugar fútbol y va a jugar porque mi hermano decía eso mamá le decía a mi hermano eso decir a tu hijo que deje de bandidad por la calle pero yo estaba con toda la pelota nomás ¿qué significa ser reporteño para su vida? todo 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 a los 14 años cuando llegué en el club pues me dio piezas me dio cama me dio comida me dio profesor y eso para enseñarme para poder mejorar mi calidad futbolística y profesores directores técnicos para todo eso yo tengo que acceder a decir porque aquí aprendí todo lo que yo aprendí en ese reporteño especialmente en los de la ciudad Cardinal Deportivo número uno en todo el país hoy miércoles de descuentos reales hoy día de farmacias catedral hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago hace tu pedido a nuestro delivery 627 7000 al whatsapp 0985 689 701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques y hoy aprovecha pagando con el método QR tenés 10% de descuento adicional no te lo pierdas en farmacias catedral amamos cuidarte recicolor 30 años de historia trabajando con barnices esmalte pintura acrílica y más de 30 mil colores y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional comprando en cualquier ferretería pinturería o punto de venta ya estás participando una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida en Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes al 0994 310 419 Reiva te cuida Tigo Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol por eso conectate a tu pasión con el plan de TV así no te perdeces de ningún partido del fútbol local y tu club favorito para que alientes sin parar ingresa a Tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo Tigo nos mueve la misma pasión Apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita que apuestes de manera confiable no formes parte de la ilegalidad de www.aposta.la aposta legal aposta sin riesgos Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tiene 90 premios de 500 mil guaraníes en efectivo para vos si así como escuchaste 90 premios en efectivo como participas muy fácil enviando cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción estás participando automáticamente siempre cuando compras todos los requisitos que están en www.nsa.com.py seguí las redes sociales facebook grupo nsa instagram arroba nsa p y whatsapp más 59521 2891 mil Nuestra Señora de la Asunción por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos hoy estamos en un año diferente pero donde hay hoy hay fiesta proba nuestros sabores de breciner ligeramente picante si el cherequeso maxi donde hay ochi hay fiesta 1352 hoy es el día mundial de la salud 7 de abril en Gerasora ay 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 será no no ah es el el chiste el chiste semanal de ayer no llegar y sus chistes Dios te salve bueno un día como hoy de 1949 1949 nacía Saturnino el Nino Arrúa ex futbolista y entrenador paraguayo 1963 Boca debutó en la Libertadores fue en una derrota ante Olimpia por 1 a 0 en el estadio Puerto Sajonia hoy conocido como Defensoras del Chaco si estaba mirando la otra vez punto aparte estaba mirando la otra vez la película de Pelé el documental el documental de Pelé que conté espectacular tenés que ver si si no yo si viado por tu consejo vos sabés que es extraordinario que jugador fue Pelé Dios viste esa imagen al comienzo cuando cuando llega con el andador si no es extraordinario pero cuando comparte con sus compañeros hablan impresionantes yo 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 vi un compacto que nunca más pude ver capaz de subir en youtube que era la velocidad real viste que alguna imagen de Pelé tan tipo en cámara lenta cuando hace gol era velocidad real y era de gol inédito pero una cosa de loco tenés que ver lo que fue este documental realmente fue un fenómeno si si porque justo con Bruno hablamos de esto cuando vos estabas con el permiso y yo le decía a mi me sorprendió gratamente porque muchas veces los documentales de tipos tan top ya son muy edulcor o sea muy azucaradas ya son muy de él nomás tipo Ronaldo claro primero tiene imágenes muy buenas inéditas bien digitalizadas y después por eso yo le decía a mi al comienzo el ingresa con andador o sea pues si pucha Pelé y el tipo necesitando de un artefacto para caminar o sea lo muestran de un lado más humano más terrenal y después cuando le preguntan lo que siempre en Brasil se le cuestionó entre comillas del lado político y él ahí habla abiertamente el amigo del poder claro porque en plena dictadura ¿cómo se llama? Garrastusa el apellido Medici el dictador militar estaban en pleno apogeo y le mandó llamar a Pelé antes del mundial del 70 de hecho la dictadura militar lo he hecho eso lo que le criticaron a Pelé porque él se fue la dictadura militar lo he hecho al técnico que dirigió en el 69 la eliminatoria de la Paraguay claro que era periodista periodista técnico y ideología comunista y ahí lo sacaron exacto exacto pero tenés que ver y no quiero si me dijo bueno que incluso tiene mucho contexto histórico de lo que pasaba en esa época o sea socialmente vos tenés que entender lo que vivió Pelé la presión que el tipo tenía esos son fenómenos del fútbol y después el tema los 1300 vos sabés lo que hace 1300 goles por más que esta historia que dice que contabilizaron los goles matan la fuerza armada no pero era un fenómeno vos sabés que cuando él marca su gol 1000 vamos a ponerle que haya robado unos goles supuestamente cosa que no pero no importa pero vos sabés que cuando llega su gol 1000 él cuenta la anécdota ahí cuando en plena en plena este entrevista dice él era con trabajo de agama si y se lo hizo espera te quiero contar porque es muy rico lo que pasó ahí vos sabés que él dice que se da la vuelta y muestra la imagen y dice no estaban ninguno de mis compañeros todos estaban en mitad de terreno allá parece que tenían miedo y que yo no no es alrededor de uno hablando de penales ¿sabes por qué los compañeros se fueron? bueno un penal ¿qué hace? ¿por qué tener los compañeros? para eventualmente un rebote si todos los compañeros dijeron bueno Pelé va a meter su gol y el tipo estaba con miedo y dice espera no pero parece que lo lo que tiene miedo son estos según lo que yo entendí lo que él dijo o sea después muestra la imagen y no estaba nadie yo te quería contar no yo te quería contar la otra cara porque leí una vez el arquero del argentino Roberto El Gato Andrada un arquero que era de época ese arquero que y era arquero de Vasco de Agama y él contó que en la previa de ese partido entró el presidente de Vasco de Agama y dijo que sería un honor que Pelé no haga el gol mira como pensaba no que Pelé no haga el gol un mil y el tipo dijo y los compañeros se enojaron todos y finalmente sancionaba el penal y le hizo el gol a Roberto Andrada el gol un número mil Federico el jugador que después que marcó el penal se ve y le pide la camiseta y cuando sale Pelé sale con la camiseta de Vasco no sale con la camiseta de Santos tú sabes cuánto cuesta ese cuánto costará esa camiseta y hay otras cosas simpaticísimas en uno de los mundiales que ganó él termina el partido fue contra Uruguay y ahí lo que te quería contar la anécdota a la audiencia también 1970 él pues se lesionó en el mundial anterior tuvo dos 62 y 66 afuera 62 y 66 y se fue afuera lesionado y ganó dos había ganado ya dos mundiales antes de corrido el 58 y el 62 donde no tiene tanta participación claro bueno pero en el 70 él dice yo me voy a jugar el mundial y no les voy a mentir yo no me fui por la gente me fui porque me fui por Pelé o sea que se fue por él quería esa revancha y tenía miedo y quería anunció que no que ya no iba a jugar ningún mundial después del 66 y dice que el presidente le llamó a él y dice que hubo también una presión militar de los militares para que Pelé juegue ese mundial imagínate todo lo que él vivió y ahí pues cuenta él yo nunca tomé partido y hasta hoy lo sigo haciendo porque le criticaban mucho que él se fue junto al dictador y después del mundial tuvieron que ir a traer a los jugadores y ahí dice uno de los periodistas porque Pelé era muy criticado en esa época porque Mohamed